Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Ben 10, ni de My Hero Academia. El autor intelectual de este fic es de BZ Power 197. El link de la historia estará en la descripción. Sin más dilación empecemos. Ben 10. Aeroforce capítulo 7. Presentaciones. Residencia Tennyson, 40 minutos antes. Era el 7 de abril, por la mañana. Entonces, ¿Todavía no hay pistas? Pregunta Ben, con el teléfono cerca de su oreja. Gwen escribe algo en su computadora y presiona Enter. Paciencia Ben, no es como si estuviéramos de brazos cruzados por aquí. Ben suspira. Lo sé, pero ha pasado un mes entero. Da vueltas alrededor de su habitación. Como dijimos, muestra un video de la cámara de vigilancia del centro comercial. Contra lo que luchaste fue contra un robot techadón estándar. La batalla se desarrolla justo delante de ella. La primera pelea con Camu y Wolots, la intervención de su prima con Volwebill, son conocidos por ser robots asesinos feroces y persistentes que no se rinden a menos que sean completamente destruidos. Y existe el privilegio de maestro de armas cliente que... lo que hace imposible localizarlos. Ben termina la frase y se desploma en la silla con la cara entre las manos. Y Gwen puede oírlo con dificultad. Ugg, los encontraremos, Ben. No tienes que preocuparte. Se levanta con el teléfono todavía en la mano. Lo sé. Sé que lo haremos, solo ten paciencia por ahora. Lo haré. Recoge su mochila. Asegúrate de mantenerme informado. Respira hondo. Si tan solo no tuviera que lidiar con este asunto de héroe en este momento. Está bien. Piensa mientras cierra la llamada. Debería poder lidiar con esto. Ahora, será mejor que salga ahí, Ben. Su madre lo interrumpe tan pronto como pone un pie fuera de su habitación. Te he estado llamando durante cinco minutos. Lo siento, mama. Dice Ben. Supongo que perdí la noción del tiempo. Dios, dice la madre de Ben mientras comienza a arreglar el cabello y el uniforme de Ben. Estas personas serán tus compañeros de clase durante los próximos tres años, Ben. Por eso es muy importante dar una buena primera impresión. Ella le echa el pelo hacia atrás y le dice. Sé educado, haz muchos amigos, presta atención durante la orientación, asegúrate de disfrutar también el tiempo que tengo allí. Pregunta en Roma. No te preocupes, ya lo he planeado. Sin embargo, ella simplemente se conforma con alborotarle el cabello. Claro. Ahora sigue adelante, lo último que quiero es que llegues tarde. Y por supuesto llegué temprano. Ben piensa mientras mira su teléfono. Él sonríe. Supongo que consiguió lo que quería. Entonces, con siete minutos antes de la hora de inicio de la clase, Ben se encontró en estos pasillos. Recién ahora se estaba dando cuenta de que desde que comenzaron las clases, necesitaría acostumbrarse a un par de cosas además del horario de sueño. Me gustaría poder preguntar de quién fue la idea de tener un uniforme escolar. Especialmente uno con corbata, no estaba demasiado apretado alrededor de su cuello ni nada por el estilo, pero sentarse en clase con esto durante todo el día era menos que apetitoso. Realmente espero que la orientación extienda bien el entrenamiento del héroe. Porque Dios sabe que su disfraz héroe era diez veces más cómodo que un maldito traje. Al mirar los carteles junto a las puertas, finalmente lo encuentra. Su clase. ¿La puerta siempre fue así de grande? Piensa mientras mira la puerta gigante con las letras escritas. Clase 1. Ah. Había ingresado al examen escrito en la clase 2, a por lo que debería haberlo visto antes. Realmente necesito prestar más atención, sin dudarlo, agarra el pomo de la puerta. Esta es mi línea de salida. Y lo abre. Veamos con quién estamos tratando, en el interior, para su sorpresa, solo había cinco estudiantes que habían elegido sus asientos y griega. Buen día. Estaban esperando que comenzara la clase. Antes de que se diera cuenta, Ben inmediatamente fue criticado con un tono serio y demasiado alto para el tono matutino. Avanzando robóticamente hacia él, el estudiante se presenta al recién llegado estadounidense. Soy de la academia privada Somi. Mi nombre es Iida Tenya. Y me gustaría saludar a mi nueva compañera de clase. Ben da una respuesta estupefacta. Hum, gracias. Quizás estricto no era la palabra adecuada para él. Como si estuviera programado para responder. Ahora, si por favor eliges un asiento y esperas a que la clase comience como el resto de nosotros, bueno. Él echa un vistazo. Vamos a ver, mientras buscaba el asiento óptimo, sus ojos se dirigieron a la multitud, considerando que serían vecinos si se sentaran uno al lado del otro. Vio a Iida viniendo del lado izquierdo de la clase, así que tal vez un lugar a la derecha podría ser mejor. Y, para su suerte, los otros cuatro estudiantes habían hecho precisamente eso. Una era una chica alta con una cola de caballo negra en el extremo derecho, un chico con dos colores de cabello, blanco y rojo, estaba sentado justo a su lado. Y por último, había otro niño con una cabeza con forma de pájaro. Estaría totalmente dispuesto a sentarse con ellos, si no fuera por el aura intensa que los rodea. Sí, no. En cuanto al cuarto, recordó haber visto a esta persona antes pero no en su forma actual. ¿Kirishima? Pregunta. Tennyson. Se sorprende al verlo y levanta el puño. Oye, supongo que terminamos en la misma clase. Sí. Y lo golpea con el puño. Bonito cabello por cierto. Conscientemente se arregla su nuevo cabello rojo carmesí puntiagudo. Gracias. Nueva escuela, nuevo yo, ¿sabes? Se ve bien. Gracias. Pero, luego acerca a Ben y dice desesperadamente. Por favor, intenta no mencionárselo a los demás. Él ríe. Tienes mi palabra. Luego, Ben toma asiento a la izquierda de Kirishima, justo enfrente de ese triángulo de la muerte. Entonces, ¿qué has estado haciendo desde entonces? No mucho, para ser honesto, solo hemos estado yo y los sacos de arena durante los últimos días. Endurece sus manos. Quiero dar lo mejor de mí cuando llegue el entrenamiento de batalla. Me parece bien. Él responde y se recuesta en su silla. Yo también, supongo. No tengo ninguna duda de que vas a dominar, dice Kirishima con entusiasmo. Con esa peculiaridad tuya, será muy difícil golpearte. Lo sé, Ben se ríe. Te daría una oportunidad gratis si quieres. No, no, quiero recibir esa inyección yo mismo. Dice Kirishima. No aceptaré ningún obsequio. Ben lo aprecia, sabiendo que la gente no quiere que se contenga en absoluto. Si tú lo dices, no te lo pondré fácil. Kirishima cierra su mano endurecida en un puño. Tráelo. No tienes idea de lo que te espera por Kirishima. Él también estaba empezando a volverse competitivo. No había muchas cosas en la vida que rivalizarán con el disfrute de una buena competencia amistosa. Pero antes de todo eso, un chico rubio con un rayo negro entra al salón de clases con un estudiante conocido a su lado. Hablando de eso, ¿quieres comer algo después de hoy? Creo que dejaré de lado a Kaminari. Dice con muy poco cuidado. Vamos. Él ruega. Será divertido. ¿Qué te gusta? Gente que no me molesta. Ella responde antes de ser vista por el propio estadounidense. ¿Está ahí? Al escuchar su nombre, se da vuelta y saluda. Oh, hola Tennyson. Ben se levanta e intenta entablar una pequeña charla. Entonces, pasaste, felicitaciones. Gracias. Ella responde. Probablemente debería agradecerte por los puntos de rescate. No, eso no fue nada. Ben lo ignora. Lo único que hice fue chocar contra un montón de cosas. Eso es cierto. Dice Jiro. Espera, dice Kaminari, irrumpiendo en la conversación. Eres el Tennyson. De repente, Ben puede sentir muchos nuevos pares de ojos curiosos puestos sobre él, especialmente desde el rincón serio de la clase. ¿Por qué la gente sigue diciéndolo así? Él piensa, pero Ben no puede mentir. Después de un año entero de ser un vigilante y no recibir ninguna atención, seguro que le gustó la atención. Sí, ese soy yo. Le pregunté a Jiro sobre ti. ¿Qué peculiaridad de armadillo tienes ahí? Je, peculiaridad, claro, él piensa y responde. Gracias. ¿Armadillo? Pregunta Kirishima. Tennyson, pensé que habías, de repente, un estudiante de cabello rubio ceniza se acerca al grupo con una mirada asesina. Entonces, tú eres el bastardo extranjero, era Bakugo y por lo que Ben sabía de él, su enojo no era por el asiento que eligió. Ben se levanta y lo mira directamente. Sí, y supongo que usted es el señor Sparkles y Suncine. Escucha aquí. Bakugo dice agresivamente pero sin gritar. Esos puntos de rescate pueden haberte dado una ventaja para el examen práctico, pero aquí te mostraré quién es mejor que quién. Ben, desde lo alto de su cabeza, podría nombrar 15 extraterrestres que limpiarían el suelo con él, pero ¿para qué molestarse? Después de todo, ya no tenía 10 años. Me parece que estás desesperado, HMPH, no me digas que no te lo advertí. Personaje secundario, muy bien, estaba realmente ansioso por poner a este tipo en su lugar ahora. Pero alguien rápidamente lo sacaría de sus pensamientos. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Iida corre y se detiene junto a ellos. ¿No crees que es vergonzoso pelear en la escuela de héroes más grande de Japón? Hiro se queda inexpresivo. Aunque no hay mucha pelea, Iida. Sí. Señalando a Bakugo, Caminari dice, todos estamos conociendo su personalidad de mierda. Con la ira de Bakugo hirviendo, Ben sonríe a su costa. Bakugo por otro lado. Ey, escuchas aquí. Incluso durante esto, Iida intenta no darse por vencido y continuar con su punto. Con constantes señales con las manos hacia Bakugo, te sugiero que termines con esto. Incluso las discusiones el primer día del nuevo semestre no le convienen a UA. Debemos actuar apropiadamente. Antes de que pueda decir algo que no sea apropiado para su edad, la puerta del salón de clases se abre completamente. Oh, hum, el novato intenta nerviosamente ordenar sus pensamientos después de ver que Bakugo estaba ansioso por destrozar a Tennyson. Desafortunadamente, el universo no le daría esa oportunidad. Buen día. Iida se acerca a él. Soy de sonme y soldado a, saltando, Midoriya lo interrumpe, lo escuché. Lo que hace que Iida se detenga en seco. Él dice cortésmente. He escuchado algunas conversaciones. Soy Midoriya. Encantado de conocerte, Iida. Midoriya, dice con respeto. ¿Te diste cuenta de que había algo más en ese examen práctico, no? No tenía idea te juzgué mal. Dice e inclina la cabeza. Odio admitirlo, pero eres mejor que yo. Al menos está siendo honesto al respecto, y educado a diferencia de algunas personas. Piensa Ben, haciendo todo lo posible para no volver su mirada hacia Bakugo. Supongo que Iida es simplemente sincera, demasiado sincera. Oh, ese pelo rizado. Ben escucha desde el pasillo. Tú eres el de apariencia sencilla. Eh. Midoriya se da vuelta con sus niveles de vergüenza aumentando. En medio de las divagaciones de la pareja, escucha una frase de la chica. Por supuesto que sí. Tu golpe fue increíble. Ah, entonces ella es la persona que salvaste Ben piensa. Al ver que esto no va a ninguna parte, Bakugo se burla y regresa a su asiento y Ben finalmente tiene la oportunidad de sentarse. Sin embargo, luego nota algo, espera, había 20 personas por clase, ¿verdad? Contando el trío junto a la puerta, tal como pensaba, esos eran los 20 completos. Y estaría mintiendo si dijera que su clase no parecía interesante. Esto sin duda será divertido, mientras tanto, Midoriya hacía todo lo posible por formar una frase coherente mientras la chica seguía hablando con él. Oh bueno, hum, fue gracias a que ibas a hablar con, sin embargo, la chica simplemente no le dio ninguna oportunidad. Me pregunto si hoy es solo la ceremonia de entrada y la orientación. Me pregunto cómo será nuestro maestro. ¿No estás nervioso? Vayan a otro lado si quieren jugar a ser amigos, dice una voz muerta y exhausta, interrumpiéndola. Se da vuelta y ve una oruga amarilla cansada con la cara en el suelo. Este es el curso del héroe. Dice con bolsas bajo los ojos. ¿Hay alguien ahí? Midoriya piensa con una expresión de asombro. El hombre sale de su saco de dormir y se revela al trío junto a la puerta. Está bien, pasaron 10 segundos antes de que te quedaras en silencio. Al entrar a su clase, dice, el tiempo es limitado. Ustedes, niños, no son lo suficientemente racionales. Ben lo reconoce inmediatamente y quiere saludarlo, pero pensándolo bien, puede que no sea una buena idea. En este momento, no podía decir si el maestro los estaba regañando o no. Soy tu profesora titular, Shota Izawa. Él se presenta. Encantado de conocerlo. Tal vez no. Ben piensa. Saca una especie de uniforme del saco de dormir y continúa. Es un poco repentino, pero ponte esto y sal al campo. Te estaré esperando allí. Cuando él se fue, los estudiantes quedaron confundidos. Debería haber habido una orientación, una introducción, algo. Pero entre ellos, a Ben no podría importarle menos. Sinceramente, se alegró de poder quitarse la corbata y el uniforme justo después de llegar a la escuela. Pero ciertamente tenía curiosidad sobre lo que el maestro había planeado. Mientras esperaban que todos llegaran con su uniforme de gimnasia de la UA azul oscuro, blanco y rojo, ya se estaban gestando charlas entre compañeros para conocerse un poco. Una de esas charlas no fue exactamente sobre eso. Entonces, Hiro, ¿verdad? Kirishima dice mientras se acerca. Sí, ¿eras amigo de Tennyson? Kirishima e Hiro. Él se presenta. Quería preguntar, no intentes invitarme a después de la escuela, alguien ya lo intentó, lanza una mirada hacia Kaminari. No, por supuesto que no. Eso no sería caballeroso. Ella piensa, sin embargo Kirishima rápidamente sigue adelante. De todos modos, quería preguntarte sobre la peculiaridad de Tennyson. Kaminari estaba diciendo algo en la clase, mientras tanto, también empezaron a recibir los nombres de otros compañeros de clase. Sí, es algo así como un armadillo, ¿verdad? Hiro dice confundido. ¿Simplemente se convierte en una bola y choca contra algo? Kirishima intenta procesar esto pero no puede. Él sabe lo que vio en el centro comercial. Hum, entonces, intenta ordenar sus pensamientos ya que Kamui Wolops impidió que los medios los grabaran, por lo que literalmente nadie tenía idea de su participación y el héroe profesional les había pedido que lo mantuvieran así. ¿Estás seguro de que era Tennyson? ¿El que conocemos? Sí. Hiro se queda inexpresivo. Lo vi regresar. Eh, Kirishima se rasca la cabeza confundido. Conocí a Tennyson hace un mes y no se parecía en nada a eso, Hiro levanta una ceja. ¿Qué quieres decir? ¿No gritó Kanon voltó algo así? Ahora era el turno de Kirishima de alzar una ceja. ¿Sabes? Continúa Hiro. Un tipo grande, con combinación de colores naranja y blanco, armadura en la espalda. Estaba realmente confundido. No, era un pequeño insecto. Se hacía llamar Volwebill, los dos estaban perplejos y justo en ese momento. Lo más probable es que sea una peculiaridad compuesta de ambos padres, la pareja se gira y ve a la chica alta, de cabello negro, con cola de caballo, ojos finos y agudos y pupilas también negras, especulando con ellos. Oh, lamento interrumpir. Solo estaba pensando en voz alta. Es genial, dice Kirishima con entusiasmo. Después de todo, cuanto más pensemos en esto, mejor. Mientras tanto, Hiro señala la salida más fácil. Quiero decir, podríamos preguntarle a Tennyson, chicos, sin embargo, ni la niña ni Kirishima están a bordo. Debo objetar, Hiro. Creo que este es un problema muy intrigante, que sería muy divertido de resolver, si deberíamos descubrir que es por nuestra cuenta. Kirishima entonces se da cuenta del paso importante que se perdió. Oh, debo haberme perdido, pero puedes decirnos tu nombre otra vez. Oh, es cierto. Ella dice. ¿Dónde están mis modales? Ella se inclina levemente y dice. Mi nombre es Yaoyorozumomo. Es un placer conocerte. Los dos intentan inclinarse hacia atrás de manera similar, pero fracasan estrepitosamente en hacerlo. Riendose internamente de su situación, Hiro piensa. Ella podría ser una chica rica, después de todo, eso era al menos lo que mostraban sus modales. Mientras tanto, Kirishima volvió a la cuestión en cuestión. Pero, para ser una peculiaridad compuesta, ¿no parecen demasiado distintas? No necesariamente. Sin embargo, Yaoyorozu intenta justificarse al pensar de nuevo. Pero entiendo tu punto. HMM, ella chasquea los dedos. Si las dos transformaciones parecían animales salvajes, y si él tiene una peculiaridad animal. En ese momento Ben también sale del vestuario, con su uniforme de gimnasia. Lanzando una mirada al americano, Hiro dice. ¿Y qué, es como, un chico bestia? Esa es la teoría que estoy considerando actualmente a, interrumpiendo a Momo a mitad de la frase, a Izawa, exhausto, llama a todos los estudiantes. Todos escuchen, todos los estudiantes se vuelven hacia él y dejan de hablar. Ahora que todos están aquí, realizaremos una prueba de evaluación de peculiaridades. Todo el grupo repite sorprendido. Una prueba de evaluación de peculiaridades. Con lo repentina que fue esta noticia, sí que surge algún tipo de cuestionamiento. ¿Qué pasa con la ceremonia de entrada? ¿La orientación? Pregunta la chica que estaba con Midoriya. Hay pensamientos. Su nombre era Uraraka, ¿verdad? Las chicas también habían hablado un poco en el vestuario, por lo que Hiro estaba familiarizado con los nombres. Si vas a convertirte en un héroe, no tienes tiempo para eventos tan tranquilos. Responde a Izawa. El punto fuerte de la UAE es lo ilimitadas que son sus tradiciones escolares. Así es también como los profesores imparten sus clases. Se vuelve hacia sus alumnos. Ustedes también han estado haciendo esto desde la secundaria, ¿verdad? Mostrando la lista en su teléfono y los eventos escritos en ella, pruebas de actitud física en las que no se te permitía usar tus peculiaridades. Hiro los recordaba, especialmente los rostros de sus compañeros de clase que no podían usar su superfuerza o velocidad. Estaban especialmente molestos, mientras que otros, como ella, se sentían aliviados. Este país todavía utiliza promedios de resultados de estudiantes que no utilizan sus peculiaridades. Luego le pregunta a Ben. Supongo que en Estados Unidos también es así, Tennyson. El americano responde. Sí, todos tuvieron que seguir el procedimiento estándar. Sin excepciones. Con decepción, a Izawa se echa hacia atrás el largo cabello. Lo sabía. No es racional y, sin embargo, los ministerios de educación están postergando las cosas en todo el mundo. De todos modos, Tennyson, también terminaste entre los primeros del examen práctico, ¿verdad? Sí, Hiro lo escucha responder. ¿Cuál fue tu mejor resultado anterior en el lanzamiento de softball? Eran, 164 pies así que, alrededor de 50 metros. Él dice. Entonces, intenta hacerlo con tu peculiaridad. Puedes hacer lo que quieras siempre y cuando estés dentro de ese círculo. Está bien. Responde Ben, estirando el brazo para la primera transformación del día y luego tocando los aros de su reloj. Yaoyorozu le da un corazón a Hiro y le pregunta. ¿Recuerdas si su armadillo pudo lanzar eso con éxito? Hiro se burla. Apenas podía sostenerse sobre sus dos piernas. ¿Lanzar? No es probable. Kirishima se une. Su insecto tenía estas, bolas de limo que podía lanzar y explotar, pero no sé nada de softball. El trío lo observa jugar cuidadosamente con el reloj en su muñeca. Y después de terminar eso, se vuelve hacia sus compañeros y les dice. Solo un aviso a todos. Por favor, no me provoquen hasta que me transforme nuevamente. Hiro piensa. ¿Qué significa eso M? Ben cierra su reloj y un destello verde cubre el área. Ella abre los ojos. ¿Tenison? De repente, una voz agresiva, felina pero profunda comienza a gritar literalmente sin motivo alguno. Ra-a-a-at. Grita y mira la pelota justo al lado de su pie. ¿Qué? Kirishima y Hiro gritan, sin embargo, lo suyo era una farsa en comparación con el gatito naranja y blanco. Ra-at, apuntando hacia la pelota con agresividad, déjame decirte algo pequeño softball que ni siquiera es del tamaño de la palma de Ra-at. Ra-at te tomará y te lanzará hasta el final del mundo. ¿Realmente acaba de activar su modo Bakugo? Hiro bromea dentro de su cabeza. Y entonces. Te levantaré y te lanzaré otra vez. A-a-a-a-a-a-a. Ra-at levanta rápidamente la pelota y la lanza como un lanzador de béisbol profesional. El lanzamiento fue tan intenso que Hiro podría jurar que sintió una brisa directamente sobre ella. Guau, ¿sí? Y conoce tu lugar. Ra-at sigue gritando. Con la pelota desapareciendo inmediatamente de su vista, Aizawa continuó impulsando su punto. Primero conoce tu propio máximo, esa es la forma más racional de formar las bases de un héroe. Y luego les mostró el resultado de 2115,6 metros. Todos quedaron boquiabiertos. Tennyson lanzó eso durante dos kilómetros. ¿Sí? Ya ves eso. Hora del héroe. Ra-at señaló el teléfono y continuó regodeándose y rugiendo con su característica mirada de superioridad. Mientras se regodeaba, los resultados dejaron a alguien del trío sumido en sus pensamientos. Increíble pensó Yaoyorozu y se volvió hacia los otros dos estudiantes. Alguno de ustedes, comienza a preguntar, pero es inútil. Ambos estudiantes sacuden la cabeza. Este, era uno nuevo. Considerando el aporte de Hiro y Kirishima, Tennyson tiene eso, una transformación de armadillo y otra forma similar a un insecto, y también estaban sus gestos antes de la transformación, ella pone su mano en su barbilla. Su peculiaridad, podría ser incluso más versátil que mi creación. Me pregunto por qué no entró a través de recomendaciones, mientras pensaba, Kirishima le dio una palmada en el hombro. Tu idea de peculiaridad animal podría ser correcta, Yaoyorozu. Mira las garras que tiene. Sacada de sus pensamientos, ella responde al azar. Sí, con el esquema de pelaje y las garras, ciertamente tiene un diseño muy parecido al de un tigre, Hiro le comenta a Kirishima. Supongo que ese es tu favorito, por todo el asunto del físico fuerte. Bueno, no sé sobre el regodeo pero todo lo demás. Él responde. Tan masculino. Hiro luego pregunta. ¿Cuál es tu opinión, Yaoyorozu? La niña de la creación dice. Creo que deberíamos esperar y ver. ¿Eh? Los dos gruñen. Por cómo pasaba su tiempo, sospecho que este podría no ser el alcance de sus capacidades, luego, por el rabillo de su oreja, el trío escucha algo, o más exactamente a alguien. Considerando que el que nos pidió que nos quedáramos atrás, este formulario podría depender de su estado de ánimo, ya que se ha demostrado que es bastante agresivo, su presentación primaria probablemente estará relacionada con ataques de villanos en lugar de rescate, Kirishima es el primero en darse la vuelta. Oh. Hola Midoriya. ¿Qué? Oh. Hola Kirishima. Levantando la cabeza del cuaderno y deteniendo el murmullo, Midoriya mira a su compañero de clase. N. No te vi allí, ¿qué estás escribiendo? Él pide. Después de todo, esta no era la orientación que esperaban. La nueva forma de J. Justenison, tendré que detallarla más tarde, pero por ahora, luego muestra algunas notas generales como fuerza mejorada y el garabato que esbozó rápidamente para acompañarlo. Se ve bien. Responde, por lo que Midoriya rápidamente le agradece. Jiro y Yaoyorozu lo siguen y se presentan, pero algo más llama la atención de Yaoyorozu cuando vislumbra la página. El título era Tenison Ben. Forma 5. Repite y hace un movimiento hacia el cuaderno. ¿Puedo echar un vistazo? Es seguro. Y le pasa el cuaderno. Increíble, ella pasa las páginas. ¿Peligro de agua? ¿Blitzwalker? Eh, no veo a Cannonball por ninguna parte, pregunta Jiro. Aparentemente ella y Kirishima estaban mirando por encima del hombro de Yaoyorozu. ¿Disparo de cañón? Midoriya pregunta antes de que todo haga clic dentro de su cabeza. Tenison reveló otra forma. ¿Puedes describirlo? Midoriya pregunta extasiado, quitándole el cuaderno a la chica de la creación. Sí, es, comienza Jiro pero no logra terminar la frase. Debido a la hazaña de Tenison, todos se estaban preparando para hacer lo mejor que podían en estas próximas pruebas divertidas. ¿Dos kilómetros? ¿En serio? Caminari responde con nerviosismo. Con emoción, otra chica de cabello y piel rosa, se suma. ¿Qué es esto? Se ve divertido. Podemos usar nuestros quirks tanto como queramos. Como se esperaba del curso de héroe. Parece divertido, está bien, dice Aizawa y su expresión cambia. Se forma una sonrisa en su rostro. Entonces, quien quede en último lugar en las ocho pruebas, será considerado sin potencial y será castigado, con expulsión. A diferencia de la mayoría de su clase, Yaoyorozu realmente no reacciona ante eso. Algunos estaban nerviosos, otros. Esto no es todo lo que tengo. Ra grita. Estaban excitados. ¿Pero ella? Sabía que aprobaría. Todo lo que tenía que hacer era jugar sus cartas de manera óptima, cosas simples. No hay motivo para ponerse nervioso, aunque me pregunto quién terminará siendo el que falla, luego siente un temblor en su mano o más exactamente en el cuaderno que le estaba pasando. Oh, Midoriya estaba absolutamente aterrorizado. Su entusiasmo por Ganonvolt había desaparecido por completo y estaba temblando en sus zapatos. Oh no, esto es malo. ¿En las ocho pruebas? Midoriya mira su mano con preocupación, con la que golpeó a ese robot en el centro comercial. No puedo volver a marcar uno para todos todavía, al menos, no correctamente de todos modos. Aizawa, con su sonrisa cada vez más amenazadora, se echa el pelo hacia atrás. Somos libres de hacer lo que queramos con las circunstancias de nuestros estudiantes. Bienvenidos al curso de héroes de la UA. Prueba 1. Carrera de 50 metros. Una prueba de velocidad con una pista de 50 metros. Yaoyorozu piensa y se quita los zapatos antes de que comience la carrera. Pone sus pies descalzos en el taco de salida. Parece bastante simple, hey. Una chica rosa con cuernos ocupa el lugar junto a ella. ¿Estás listo para hacer esto? Sí, lo soy. Yaoyorozu responde y mira hacia adelante con determinación. ¿Estás preparado, Asido? Asido también planta sus pies en el bloque de salida. Sí, nací listo. Que gane la mejor chica. Claro, dice Yaoyorozu, tratando de ser educado. A tu señal, dice la cámara robot. Prepárate, estallido. Asido inmediatamente toma la iniciativa, deslizándose sobre un líquido que sale de sus zapatos. Yahoo. Vamos. Estaba casi en la mitad de la pista. Asido iba de ganar. No me parece. Yaoyorozu salta y toma la delantera justo delante de sus narices. No haré esto fácil. Se mueve de una manera que se asemeja a los movimientos de Asido, deslizándose hacia la derecha y hacia la izquierda para ganar más velocidad. Asido mira lo que hay en los pies de Yaoyorozu. Son esos. 3, 24 segundos, 3, 26 segundos. El robot pronuncia secuencialmente. Au, Asido hace pucheros. Yo estaba tan cerca. Si tú fuiste. Dice Yaoyorozu mientras se arregla la cola de caballo. Si tan solo la pista fuera un poco más corta, yo sé, ¿verdad? Dice Asido. ¿Y de dónde sacaste esos patines? Yaoyorozu mira sus pies y ve los zapatos con ruedas. Ella responde con calma. Yo los hice. ¿En serio? ¿Qué más puedes hacer? Ha sido pregunta con curiosidad. Bueno, para crear algo, debo entender completamente su estructura molecular. Y luego, uso los lípidos dentro de mi cuerpo para, mientras la niña rica explica su peculiaridad, los dos compañeros de entrenamiento de héroes observan desde un lado. Entonces, conocemos una de sus peculiaridades. ¿Cuál crees que es la otra? Ben pregunta en Roma. Sabía que a Midoriya le encantaba hacer este tipo de cosas. ¿N no lo sé? ¿P producir agua? Ben niega con la cabeza pero sigue preguntando. ¿Su posición final? ¿N no lo sé? Se repite Midoriya. Ben luego señala la escena. ¿Ves el vapor que sale de los charcos? No soy jardinero pero sé que el agua no hace eso. ¿A Ácido? Dice Midoriya. Y Ben chasquea los dedos en respuesta. Bingo. Y ya veo, Midoriya comienza a escribir en su cuaderno y Ben decide darse una palmadita en la espalda. Todo lo que se necesita es un buen ojo, ¿verdad? Abuelo. Ben piensa. Sé que era bastante obvio pero, los ojos de Ben luego se posan en Midoriya y las páginas de su cuaderno. El lado izquierdo estaba todo organizado y el texto siempre se mantenía entre líneas pero en el derecho Ben ve el temblor en la mano de Midoriya. Midoriya, mueve su mano frente a los ojos de la grenete, llamando su atención. Está bien, tú y Toshinori trabajaron para esto. Midoriya. Irida. Tu turno. Grita a Izawa. Estoy seguro de que lo harás muy bien. Ben termina y los temblores de Midoriya disminuyen. ¿Tú también trabajaste para esto? Dice Midoriya. Bueno, prefiero que me digan eso antes que decirlo. Ben dice mientras se encoge de hombros. Ahora, sal y pruébalo. Cuando Midoriya tomó su lugar en la pista, su mente, al igual que su corazón, todavía estaba acelerada. Fuerza de agarre, salto de longitud de pie, pasos laterales repetidos, estoy seguro de que todos usarán sus quirks para producir resultados extraordinarios. Mientras tanto, Iida echa un breve vistazo a su compañero y se arregla las gafas. No es de extrañar que esté nervioso, aquí no hay puntos de rescate. Es una batalla, para no ser el último. Iida también quiere ponerse en posición, pero algo en él simplemente no lo suelta. Hagamos lo mejor que podamos. Dice mientras extiende su mano para dar un apretón de manos. Soy su compañero de clase y un estudiante héroe. Iida declara en su mente. Debería ser de ayuda cuando alguien lo necesite. R cierto. Mi dorilla le da la mano y los dos se colocan en posición, poniendo los pies en los tacos de salida. No te decepcionaré. Seguramente también puedo usar One for All para aumentar mi velocidad, tal como lo hace All Migs. Controlar, controlar. Una energía roja se extiende a su pierna derecha. No puedo darme el lujo de fracasar, no el primer día. Si hacía más calor, el sudor podría empezar a correr por su cabeza. Mi dorilla se muerde el labio y el robot inicia su cuenta regresiva. En sus marcas empieza poco a poco, mi dorilla ya. Prepárate. 5% de producción, solo abre ese 5%, estallido. Lo hiciste oh, wow. Con una rugiente onda de choque, mi dorilla inmediatamente toma la delantera mientras se lanza hacia adelante con su pierna derecha. Oh. Se estrella de cara contra el pavimento. Sin embargo, esa era la menor de sus preocupaciones. Levantarse, mi dorilla grita dentro de su mente. Levantarse. Apoyó la mayor parte de su peso en su pierna izquierda, pero presionar su pie derecho en el suelo todavía hacía que le doliera muchísimo. 5, 32 segundos. Anuncia finalmente el robot y mi dorilla apenas pudo evitar caer al suelo. Guay. Guay. Gimió mientras saltaba hacia la audiencia. Olmigd, dijiste que el truco para controlar esto era? La sensación. Hace 3 semanas. Wow, eso es Olmigd para ti. Durante la noche en que se publicaron los resultados del examen de ingreso, Olmigd en su forma delgada fue a buscar a mi dorilla al hospital después del incidente con el robot. Ya ha sacado el 100%. Y además de eso, has estado entrenando con el joven Tennyson desde entonces. Mi dorilla mira su mano. Pero, incluso golpeando a ese robot, aún así destruyó mi mano. Ajá, pero dijiste que esta vez no hubo hemorragia interna. Luego señala sus vendajes. ¿Qué hiciste diferente esta vez? Hum, usé la imagen de la presa que me dio Tennyson, mi dorilla intenta recordar y luego lo golpea. Podría haber usado solo el 50% de mi poder. Per. Olmigd señala. Estás captando la sensación. Si esa represa es la imagen que tienes en tu cabeza, entonces imagina abrir menos cantidad de compuertas o un espacio más pequeño en cada compuerta. Todo vale, solo concéntrate en la cantidad de agua que sale. Apuntando a su propia cabeza, Olmigd continúa. Tienes 3 semanas hasta que comiencen las clases. Sigue concentrándote en esa imagen. Tennyson y yo estaremos aquí para ayudarte y con eso estoy seguro de que podrás hacerlo algún día. Incluso si tengo la imagen en mi cabeza, cuando realmente tengo que usarla, piensa mi dorilla mientras mira su pierna rota y se frota la frente dolorida. Después de tomar el control, debo poder transferir mi poder de una pierna a la otra mientras corro. Mientras esta pequeña transmisión continuaba dentro de su cabeza, su clase estaba sorprendida pero también muy preocupada. Uraraka miró con preocupación. Y aunque Ida compartía el sentimiento, también tenía curiosidad detrás. Su pierna está hinchada, también estaba el examen de ingreso. Su peculiaridad es extraña, no es muy elegante. Dice otra estudiante de cabello rubio y un cinturón muy elegante. Tampoco es muy útil, dice Hiro. No es de extrañar que no pudiera conseguir puntos de villano, al menos la mayor parte de la clase estaba preocupada de todos modos. Deku, bastardo. Bakugo grita y corre hacia el grenete con explosiones en miniatura por toda su mano. ¿Qué significa esto? Kakakak, mi dorilla se congela al ver al rubio asesino, completamente inconsciente del destello verde que ocurre entre la multitud. Hey. Una enorme figura blanca y amarilla lo interrumpe. ¿De verdad crees que necesita eso ahora mismo? ¿Quién carajo eres tú? Grita Bakugo. Ven señala el dial en su pecho. ¿Te suena algo? Bakugo suma dos y dos. Tu madre, pero antes de que pueda atacar más, dos líneas de tela gris lo interrumpen. ¿Qué? Estas telas son duras. Son armas hechas de fibra de carbono, grita Aizawa, captando inmediatamente la atención de la clase. Su cabello ahora se había erizado y sus pupilas se habían vuelto de un rojo brillante. Perfecto para mantener a raya a estudiantes como tú. Un ligero sentimiento de miedo se apodera de ellos, así que esta era la intensidad de un profesional. Y Tennyson. No saltes sin que te lo digan. La mayoría de la multitud estaba sufriendo efectos de latigazo uno tras otro. ¿Eso era Tennyson? Pero su peculiaridad era convertirse en tigre, ¿no? Lo siento, Sensei. Me estaba preparando para mi turno, eso es todo. Ben responde casualmente. Aizawa simplemente se encoge de hombros, realmente no podría importarle menos en este momento. Como sea, esto es una pérdida de tiempo. Quien quiera que corra con él, prepárese. Antes de desactivar su peculiaridad en Bakugo, Cannonbolt le lanza al rubio ceniza una mirada que podría decir directamente, sigue adelante. Midoriya respira profundamente y se lleva la mano al corazón para calmarse. Incluso el poder de uno para todos no pudo evitar la inquietud que sintió al ver a un Bakugo enojado. Mientras regresa cojeando, Ben lo lleva a un lado. Midoriya, la verde supo de inmediato lo que eso significaba. Sé que no debería haberme apresurado, Tennyson. Pero, Cannonbolt se tapa la boca. Yo sé lo que quieres decir. Luego mira a Aizawa y continúa hablando con él. Quiero que tú también te quedes en esta clase, pero, trata de no matarte por eso. Ve a la enfermería y recupérate un poco. Midoriya dudaba, pero no era como si pudiera hacer nada más. Está bien. Al ver a su amigo infeliz, Ben se señala a sí mismo. Por cierto, este es Cannonbolt. Oh, Midoriya responde sorprendido pero su cabeza estaba demasiado llena en este momento. Genial, e intenta irse. Sin embargo, Cannonbolt todavía no lo suelta. Sigue intentándolo Midoriya, pone una sonrisa amistosa y continúa susurrando. Te estaré esperando en la línea de meta. La respuesta de Midoriya fue solo un simple asentimiento. Cuando regresa, la preocupación de Uraraka lo saluda inmediatamente. ¿Tu pierna está bien? Oh, ese ese sí. Responde nervioso. Tan cerca. No, no lo es, Midoriya. Iida da un paso adelante y señala el suelo. Midoriya ve un leve rastro rojo desde aquí hasta la pista, todo formado debajo de su pierna derecha. Es evidente que no te encuentras bien y necesitas ver a Recoverigel inmediatamente. Permiso rechazado, dice Aizawa mientras también se une al grupo. Nadie irá a la enfermería hasta el final. Los tres quedaron desconcertados por esto. Aizawa Sensei, Midoriya claramente necesita algún tratamiento urgente. Iida intenta defender a su amigo, pero ¿y podría recibir este tratamiento en una situación real? Aizawa pregunta al grupo. Desastres naturales, grandes accidentes, villanos egoístas, comienza. Los héroes deben ser quienes superen esas situaciones. Mirando directamente a Midoriya, dice. No pueden terminar en una cama de hospital justo después de salvar a una sola persona. Y se aleja. Midoriya se sienta en el suelo. Claramente sus órdenes eran definitivas. Pero su situación no era desesperada. ¿Puedo echarle un vistazo a esa pierna, Midoriya? Dice Yaoyorozu, adelantándose entre la multitud. No sé mucho pero he leído sobre primeros auxilios para una variedad de situaciones. El novato la miró con tanta gratitud y trató de ponerse hacia atrás el uniforme de gimnasia. Uraraka e Iida ayudaron y su aspecto no era nada agradable. Se arremangó las mangas. Muy bien, primero que nada tenemos que detener el sangrado. Un brillo rosado aparece en su hombro y de repente saca dos vendas esterilizadas y dos férulas. Se vuelve hacia Uraraka e Iida. También vamos a necesitar hielo para enfriar el área. En la esquina, las orejas del estudiante con dos colores de cabello se animan, pero tan pronto como mira, se aleja con desdén. Y mientras exhala, una brisa helada sale de su boca. Después de que Iida ayuda con la sangre y Uraraka intenta ayudar con las tablillas, Yaoyorozu le advierte. Sé que aún nos quedan algunas pruebas, pero trata de no moverte demasiado. Midoriya parece triste, pero aprecia que todos sus amigos se hayan unido para ayudarlo. Muchas gracias Yaoyorozu, realmente lo aprecio. Se seca el sudor de la frente y saca una barra de proteína del bolsillo. No es necesario. Es lo que nosotros, los héroes, debemos hacer. Mientras tanto, Mien, hablando de múltiples brazos, dice Sero y mira a su alrededor. ¿Dónde está Tokoyami? Justo aquí, dice el chico con una cabeza con forma de pájaro negro mientras regresa al gimnasio por la puerta trasera. ¿Dónde estabas? Pregunta Sero. Tokoyami vuelve a mirar hacia la parte trasera del gimnasio. Cada poquito de sombra ayudó, gracias Sensei. Piensa y entra. Mi dispositivo estaba roto. Dice Tokoyami con frialdad, ocultando su debilidad hacia la luz en una mentira. Aizawa Sensei me pidió que comprara uno nuevo. Eso es genial, Sero se encoge de hombros. Entonces, ¿cuál es tu puntuación? Espero que haya sido un esfuerzo admirable, dice Tokoyami y una mano oscura emerge de su estómago, agarrando el dispositivo de sus manos y mostrándoselo a sus amigos. ¿300? Shogi reacciona con curiosidad. Increíble, gran trabajo. Gracias. Tokoyami inclina ligeramente la cabeza. En serio, Sero se queda inexpresivo mientras los mira a los dos. Ustedes dos son demasiado humildes para su propio bien, Midoriya mira. No es bueno en absoluto, intenta poner cara de valiente, pero las malas noticias siguen llegando desde allí. En una esquina separada, ah, 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 ah. Estaba Kirishima que parecía estar a punto de romperse una vena solo para demostrar su valia en esta prueba. Tengo, tengo un 214 aquí. Ah, Sero atropella. Muy bien Tigre, deja algunas ubicaciones para el resto de nosotros, ¿eh? Afortunadamente la máquina había salvado su puntuación. 214, 300, 540 kilos, Midoriya suda nuevamente. Y hablando de Tigre, Ra-a-a-a-at. Déjame decirte algo dispositivo para medir la fuerza de agarre. 540 no es nada antes de Rat, así que mejor prepárate para un nuevo récord. Sí, Rat. Vamos. Tú puedes hacerlo. Dice una voz familiar, Uraraka. Midoriya dice en voz alta, y la sorpresa lo saca de ese estado de ánimo desesperado solo por un segundo. Por claro que Rat puede hacerlo. Rat es el más fuerte que existe. ¿Sí? Uraraka también acompaña a Rat, igualmente entusiasmado. La máquina emite un pitido, indicando que el dispositivo terminó de medir. Él suelta su agarre y tanto la niña como el gatito miran la partitura. 539. Eso significa, que no pudiste pasar a Shoji, ¿verdad? Uraraka pregunta deteccionado. Rat comienza a respirar profundamente, tanto que piensan que en realidad su pecho va a estallar con la cantidad de aire que tiene. Déjame decirte algo, fu. De repente, dos paños tapan la boca de Rat. Y Aizawa dice, sí, ya es suficiente. Oh, espera, dice Uraraka con el dispositivo en la mano. Creo que lo rompiste, lo sacude un montón y cae en algunos fragmentos de vidrio. Por eso no está aumentando. Sin embargo, Rat estaba demasiado furioso para comprender cualquier cosa que ella dijera. Estaba ardiendo de rabia pero cuando finalmente fue inmovilizado, logró ver algo. Midori ya se quedó pensando, mirando con tristeza el dispositivo que tiene su propia puntuación. Se llevó la mano al corazón y agarró el uniforme con mucha fuerza. Y Ben se dio cuenta. Prueba 3. Salto de longitud de pie es el turno de Ben una vez más y con su segunda transformación en los libros, la gente realmente entendió por qué fue el número uno en el examen. Se ven muy bien para Tennyson, si continúa así, dice Iida. Probablemente quedará en primer lugar. Eh. Bakugo escucha sus palabras. No mientras esté aquí, no lo sé, Bakugo. Caminar y se une. Por lo que he oído, es bastante sorprendente. Él también tuvo muchas sorpresas. Asido se sube. Me pregunto si tiene más. Yo sé, ¿verdad? Dice Kirishima. Mientras tanto, Ben piensa en la situación dada. Un salto de longitud esta vez. Sin dudarlo, elige su opción Y. Blitzwarfer. Grita, resistiendo apenas el impulso de aullar. Wow, jadea Kaminari. Intrigante, dice Iida. Pero eso es wow para ti, solo inscribir a los mejores de los mejores. Bakugo, mientras tanto, tenía una expresión diferente. Uno de confusión, asombro pero también enfado. ¿Qué carajo es ahora? ¿Un lobo? Se ve tan nervioso. Dice Asido. Punto punto punto. Koda sigue sin decir nada pero hay una pequeña sonrisa en su rostro. Tal vez le guste este. Aunque una verdadera criatura de la oscuridad solo debería actuar en la noche, comenta finalmente Tokoyami. Aquí voy. Blitzwarfer salta en el aire, tan alto como puede y tan adelante como puede. 52 metros. Aizawa lee desde el teléfono. Kaminari le da un corazo a giro en el hombro. ¿Deberíamos preocuparnos de que este sea el puntaje más normal que obtuvo hasta ahora? Bakugo se ríe bajo la manga. No, no, Kaminari. Necesito, responde Blitzwarfer desde una buena distancia. Dirigiéndose a su maestro. Aizawa sensei, ¿hay alguna posibilidad de que pueda intentarlo de nuevo? Aizawa levanta una ceja. Él, quiere intentarlo de nuevo. Kaminari se muestra inexpresivo. ¿Qué queda por intentar? Ya aplastó la prueba. Tengo una idea para ganar aún más distancia. Dice el lobo feroz con su garra en la barbilla. Sí, eso definitivamente puede funcionar, con una mirada mortal, pregunta Aizawa. ¿Cómo sé que no estás perdiendo el tiempo? HMM, Blitzwarfer se lleva la mano a la barbilla. ¿Qué tal, si no sumo otros 20 metros en el próximo salto, fallaré y seré expulsado? Él extiende su mano. ¿Es suficiente? Entonces, inmediatamente, las miradas endurecidas de dos criaturas nocturnas se encuentran. Fue Aizawa contra Blitzwarfer. El profesor parecía irritado y claramente parecía decidido a continuar con los exámenes. Sin embargo, el lobo no retrocedió. Él iba a hacer esto. El aire inmediatamente se volvió más pesado para los otros estudiantes. ¿Podría Tenison realmente salirse con la suya desafiando a este feroz maestro? La respuesta se revelaría en sólo unos intensos segundos. Bien. Aceptaré tu trato. Aizawa se rinde. Sólo asegúrate de hacerlo rápido. Ben le levanta el pulgar y corre de regreso al área de inicio. ¿Qué crees que hará? Caminari le pregunta a Jiro. 20 metros es mucho. No me mires. Ella responde. No había visto este antes. La mandíbula de Blitzwarfer se abre ferozmente en cuatro direcciones y... ¡Oh! Con el poder de un aullido sónico verde, Ben vuela por el aire y endereza su cuerpo según la dirección. Reduce la resistencia del viento y prepárate para aterrizar, sintiendo que está desacelerando, aterriza sobre sus patas traseras. Al ver la cantidad de terreno recorrido y carraspeando, dice. Eso estuvo bien. La distancia que cubrió fue de alrededor de 94 metros. Que, fue, caminari pronuncia lentamente. Parece un tipo único de lobo. Dice Yaoyorozu, también tomando nota mental. ¿Tal vez una mutación en su peculiaridad? Tendré que discutir esto con Midoriya más tarde. Ella todavía insistía en su teoría de la peculiaridad animal. Mientras tanto, la pequeña sonrisa de Koda se desvanece inmediatamente y se esconde detrás de Tokoyami. Sí, a él tampoco le gustó este. Punto 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 Aizawa da un paso adelante y mira a su alumno. Sin embargo, Ben ni siquiera se inmuta y continúa orgulloso. ¡Buen trabajo! Aizawa dice y retrocede. Pero cuidado con la confianza, Ben se estremece ante el último comentario. No hagas negocios si no sabes si puedes cumplirlos. Independientemente de si crees que el riesgo dará sus frutos o no. Aizawa dice de espaldas. Ben asiente. Intentaré dar lo mejor de mí. Luego regresa a las posturas, todavía orgulloso de que Blitzwarfer pudiera sacarlo de esa apuesta y de que sus formas tuvieran buenas coincidencias para las pruebas. La siguiente prueba fue repetir pasos laterales, ¿verdad? Me pregunto si rebotar entre dos bolas de plasma cuenta, ese fue un gran salto, Tennyson. Dice una niña baja y parecida a una rana. Tu nueva forma parece realmente ágil, Revit. Gracias. Vivió, ¿verdad? Llama Metsu. Ella responde y Asido se acerca para unirse a ellos. Eso fue genial, Tennyson. Dice con asombro. ¿Pero cómo abriste la boca de esa manera? O esto. Vuelve a abrir la mandíbula. Un brillo verde emana justo antes de que vuelva a cerrarla. Es algo que tiene esta forma. Yo lo llamo Sonic Core. Wow, ¿realmente estás apuntando a ganar, no? Asido le dice a Blitzwarfer. Sabes, al menos podrías no haber hecho ese segundo intento. Sí, Blitzwarfer está de acuerdo y se rasca el pelaje de la espalda. Tal vez eso fue un poco excesivo. Quiero decir, Revit, se encoge de hombros y dice. Todos aquí están haciendo lo mejor que pueden, ¿por qué alguien se retendría y dejaría que otros los pasarán? Asido levanta una ceja y mira al lobo feroz. Sí, Blitzwarfer está de acuerdo. Es como, si hubieras superado a Cannon Bolt en la prueba 1, ¿no te enojarías si te dijera que me estoy conteniendo? Ella responde con una mirada fría y muerta. Te derretiría, Blitzwarfer intenta reírse, pero definitivamente no estaba bromeando. No te preocupes. No me contuve en ninguna de mis pruebas. Como si los hubiera escuchado hablar, Aizawa revisa su lista. Asui. Estás despierto. Deseame suerte, Revit. Buena suerte. Dice Blitzwarfer. El estado de ánimo de Asido inmediatamente cambia. Ve y enseñales Tzu. Ella toma su posición y se agacha. Cuando estés listo, Asui. Dice Aizawa. Revit. Ella asiente y salta en el aire. En su altura máxima, todavía estaba por debajo del salto aullante de Blitzwarfer. Sin embargo, a diferencia de su compañera transformada, ella permanecía en el aire mucho más tiempo y el ángulo era mucho más favorable. Asido estaba asombrado. ¿Está a punto de pasarte? Blitzwarfer se cruzó de brazo pero también se sorprendió bastante. Si ella simplemente lo hizo. Su distancia era de 102 metros. Sin sonreír, o sus expresiones faciales sin cambiar mucho, saltó hacia atrás. Tzu, eso fue genial. Asido se entusiasmó por el éxito de su amiga. Y, en cuanto a Ben, le tendió la mano. Muy bien hecho, gracias, Revit. Ella sonríe. Por ser un buen deportista, a diferencia de él, está bien. Bakugo, estás despierto. Aizawa dice con un mínimo entusiasmo. Bakugo, con la expresión más apagada, gira su brazo izquierdo y se prepara. Luego, lanzando una mirada sádica a Ben, sonríe. ¿Ves lo que quiero decir? Asui le dice a Asido, mientras le hace un gesto al rubio ceniza. Aunque él no le presta atención a esto. Sus ojos estaban fijos en el premio. Inmediatamente salta y... Velocidad explosiva. Bakugo despega del suelo y básicamente vuela por el campo. ¿Cómo estuvo eso, extras? Sigue gritando con una enorme sonrisa de come mierda en su rostro. ¿Eso está permitido? Pregunta Uraraka a la multitud junto a ellos. Y Aizawa simplemente se encoge de hombros. Mientras no toques el suelo, Bloodswarcer se da vuelta. ¿Tengo una idea? Bueno, ya veremos, Uraraka se lleva la mano a la nuca. Y aunque Ben está tratando de actuar feliz y esas cosas, sí, definitivamente debería haber elegido mi volante, después de volar lo suficiente como para superar por completo la puntuación de Ben, Bakugo, simplemente aterriza, mira a Blitzwarcer y continúa sonriendo. Ben sabía que si a Bakugo se le permitía hacer un dedo medio aquí lo haría. Después de una prueba humillante para Midoriya en forma de prueba 4, pasos laterales repetidos, aquí estaban. Prueba 5. Lanzamiento de pelota. Morir. Grita Bakugo, con humo saliendo del final de la pelota. 705,2 metros. Dice Aizawa, mostrándoselo al resto de ellos. Buen ajetreo. Ben dice sorprendido. Sin embargo, luego se da cuenta de que Bakugo desprecia su puntuación. Supongo que no fue lo suficientemente bueno, simplemente un buen ajetreo, ¿Tenison? ¿No es un poco? Le pregunta Uraraka a Volwebill, parándose sobre su hombro. Quiero decir, después de lo que hizo Rat, Volwebill se encoge de hombros. Espera un minuto, eres quien para hablar. Tienes infinito. Uraraka sonríe. Sí, pero no sé si obtuve muchas calificaciones en las otras pruebas. No, estoy seguro de que estás bien, ah. Volwebill levanta su pierna de palo para saludar, lo que hace que caiga. Pero Uraraka rápidamente lo atrapa antes de tocar el suelo. Te entendí. Gracias. Volwebill dice mientras se posiciona hacia atrás. Por cierto, gracias de nuevo por esta vista. Me preocupaba tener que mirar en modo mineta por un segundo. Un débil eeeei. Se puede escuchar entre la multitud, lo que hace que los dos se rían disimuladamente. No hay problema, dice Uraraka. Además, creo que ambos sabemos lo que pasó la última vez que intentaste ver la acción desde arriba. Luego, los dos miran hacia el cráter al lado del área repetida del paso lateral. Claramente había algunas marcas de explosión y restos de babá verde. Para que conste, eso de ahí, fue un accidente, ¿de acuerdo? Uraraka levanta una ceja y mira al insecto. El gorgojo de la bola se pierde. Sí, lo sé. Encontraré una mejor manera de deshacerme de esas cosas, Midoriya. Aizawa grita. Tu turno. C. Cierto, Sensei. Midoriya se tensa y camina hacia la pelota. Ven entrecierra los ojos, como si estuviera calculando algo en su cabeza. Uraraka, ¿puedes ayudarme con algo? Esto es, Midoriya piensa mientras se prepara para tomar el centro del escenario. Todos están dejando al menos una puntuación increíble, mira el campo y luego la pelota. Otras pruebas no servirán de mucho. Es ahora o nunca obtener la máxima puntuación. A este ritmo, recuerda todos los resultados de Tennyson, Bakugo e incluso los de otros estudiantes de su clase. Seré exp, Deku. Uraraka se acerca a él. K. Espera. Uraraka. Midoriya tartamudea dentro de su cabeza. Deja de preocuparte, dice, presionando las puntas de sus dedos entre sí. Y simplemente da lo mejor de ti. Los dos hacen una pausa allí por un segundo. Midoriya tratando de procesar lo que dijo y Uraraka tratando de procesar qué decir a continuación. Midoriya. Grita a Izawa de nuevo. Sí, Sensei. Y Midoriya cogea hacia el centro. Uraraka extiende la mano pero la retira con la misma rapidez. Hacer lo mejor que pueda, piensa Midoriya. Pero tan pronto como su mirada se encuentra con la de profesor, todo se acabó para él. Midoriya no puede mirarlo a los ojos con confianza como lo hizo Tennyson. ¿Qué hago? Piensa mientras mira a la multitud y ve a Goldwebill, la pequeña criatura, sin embargo, no hace mucho. Simplemente pone una gran sonrisa y señala su cabeza con una de sus patas de palo. Lo tienes. Ven pronuncia dentro de su cabeza. Haz un buen espectáculo para todos nosotros. Midoriya retira su mano con el balón. Izuku. Eres realmente genial. Puedes convertirte en un héroe. Te espero en la meta. La energía roja recorre todo su brazo. Definitivamente me convertiré en uno y te alcanzaré. El balón sale de su mano y el resultado fue nada menos que decepcionante. 46 metros. Dice el robot. N no, yo yo, Midoriya piensa con miedo. Definitivamente usé el 100%. Borre tu peculiaridad. Midoriya se gira y todo lo que puede ver es a su maestro, con su tela para encuadernar flotando en el aire, su cabello negro erizado y sus pupilas más rojas que nunca. Ese examen de ingreso definitivamente no fue lo suficientemente racional. Aizawa dice de una manera que cumple con su mirada fría. Incluso un niño como tú fue aceptado. Él borró, mi peculiaridad. Midoriya piensa y después de eso, no le toma ni un segundo juntar las piezas. Tú eres, el héroe del borrado. Cabeza borrada. Aizawa no presta atención a que el niño reconoció su nombre de héroe. No puedes controlar tu peculiaridad, ¿verdad? Los ojos de Midoriya se abrieron de miedo. Aizawa lo mira a los ojos y le dice, ¿tienes la intención de volver a quedar incapacitado y que alguien venga con otra obra de caridad? Midoriya estaba congelada por el miedo. Estaba tratando de ser como Tennyson y mirar al maestro a los ojos pero esa no es mi intención, cualquiera que fuera tu intención, lo acerca con su tela. Estoy diciendo que eso es lo que los que te rodean se verán obligados a hacer. Con los ojos, le hace un gesto a Yaoyorozu. ¿Tendrá que quedarse atrás y cularte? Luego le hace un gesto a Ida. ¿O tiene que llevarte a un hospital solo para mantenerte fuera de peligro? En resumen, Midoriya Izuku vuelve su mirada hacia la grenete. Con tu poder, no puedes convertirte en un héroe. Parece que recibió algún consejo. Ida dice con la mano en la barbilla. ¿Consejo? Probablemente le acaba de decir que está expulsado. Bakugo comenta con una cara desdeñosa. No creo que ese sea el caso, su peculiaridad era lo suficientemente fuerte. Su gestión era lo único que parecía fuera de lugar, comenta Yaoyorozu. ¿Qué piensas, Tennyson? Ven, todavía transformado en Volwebill, pasa por el hombro de Uraraka. Creo que necesita tener un gran descanso ahora mismo, luego mira a Izawa. Porque nuestro maestro se está molestando. Los cinco intensifican su mirada, solo entonces Uraraka siente que alguien toca su hombro. ¿Estás preocupada por él? Yo no estoy, en absoluto. Dice la misma estudiante rubia con ojos índigo y un elegante cinturón. ¿Quién eres? Pregunta Uraraka. ¿En ese momento, Midoriya deja caer su muleta al suelo que es él? Piensa Volwebill, pero su pregunta es respondida en breve. Midoriya, con un fuerte control sobre el balón, pisa el suelo de verdad y levanta la mano. Haré lo que pueda ahora. Capítulo 8. Recuerdos y resolución. Playa de Agobá, dos días antes. Vamos Midoriya ya. Aún no me has tocado. Baterazar grita mientras rocía látigos de agua. No me digas que todavía no te has culado. Habían pasado cinco días desde el incidente del centro comercial y con sus dedos curados, Midoriya volvió a entrenar. Midoriya es golpeado por algunos de ellos pero continúa esquivándolos. No he terminado aún. Rueda bajo uno de esos látigos e intenta acercarse, sin embargo. Eso ya no funcionará. Ben grita y rocía el suelo, impulsándose hacia atrás varios metros. Intentar otra vez. No soy el único que aprende aquí. Piensa Midoriya mientras se levanta del suelo. Se está adaptando gradualmente tan bien como yo. Así que es hora de ir un paso más allá, apaga el One For All en su brazo y en su lugar lo extiende a sus piernas. ¿Qué pasa con esto? Y salta en el aire. No lo dudes, simplemente hazlo. Midoriya luego activa One For All en su brazo derecho. Listo o no, aquí voy Tenison. Baterazard levanta reflexivamente sus brazos pero no dispara y los baja nuevamente. ¿Qué es él? Baterazard, con una sonrisa invisible en su rostro, salta tal como lo hizo y usa su agua para impulsarse aún más hacia el grenete. Lo hiciste bien, pero voy a terminar con esto. Dice Baterazard y se prepara para agarrar la mano derecha de Midoriya. Sin embargo, Midoriya lo agarra entonces, Ben nota el otro brazo echado hacia atrás de Midoriya. Eso fue un desmayo. Imagínate que el huevo no explota. Midoriya piensa y su brazo izquierdo se ilumina. Liberen el 5%. Con un gancho de izquierda, golpea a Baterazard justo en la cara. ¡Jai! Él grita. Tengo uno. Y mejor aún, no tenía el brazo roto. Estuvo completamente bien. ¿Cómo fue eso? Pero Ben no responde tenía los ojos cerrados. ¿Tenison? Solo después de eso comienza a darse cuenta de su situación. Él estaba cayendo. Tenison. Me despierta. Midoriya grita mientras agarra el cuerpo de Baterazard. No podría haberle golpeado tan fuerte, ¿verdad? Su brazo no estaba roto, así que logró controlarlo, ¿verdad? Aún no hay respuesta. El suelo se acercaba y Midoriya sabía que se había quedado sin opciones. ¿Te tengo que salvarnos? Midoriya murmura y retira su brazo nuevamente. ¿El 5% será suficiente para detenernos a los dos? ¿Realmente puedo hacer esto? El suelo sigue acercándose. Está bien, recuerda tu plan, piensa Midoriya mientras el agua de repente sale disparada debajo de ellos y ralentiza su caída. Buena reacción Midoriya. Dice el peligro del agua. El grenete vuelve a marcar el 1 para todos en su brazo y mira a su amigo transformado. ¿Tenison, has vuelto? En realidad, nunca me fui. Ben dice con una sonrisa y luego se queda inexpresivo. Solo quería sorprenderte, como tú me sorprendiste a mí. Casi me das un infarto, dice Midoriya mientras sus pies pisan el suelo nuevamente y él colapsa en la arena. Después de tanto correr, las piernas lo estaban matando. Y casi me das uno con ese desmayo y ese puñetazo. Baterazard replica. Sé que tengo un caparazón fuerte, pero eso fue simplemente arriesgado. Luego pregunta. ¿Puedes mostrarme esa mano? Midoriya lo levanta, mostrando la parte trasera y delantera. No duele, al ver que no había ninguna herida abierta, Baterazard mira más de cerca y le pide que intente abrirla y cerrarla. Bueno Midoriya la abre lentamente. Por favor dime que puedo hacerlo. No hubo dolor hasta el momento, Midoriya entonces cierra la mano. Es, no duele. Grita la verde. No está roto. Baterazard asiente con aprobación. Parece que finalmente llegamos a alguna parte, en un destello de luz verde, Ben aparece y le tiende la mano a su amigo. Pero entonces joven Midoriya. Midoriya escucha desde lejos. Joven Tennyson. Dejando que la grenete se siente en la arena por un poco más de tiempo, Ben agita su mano y saluda al esqueleto rubio que corre hacia ellos. Hola señor Toshinori. Hola, jadea un poco. Lo siento, uff, por perderme, uff, el entrenamiento. No tiene idea de lo que se perdió, señor Toshinori. Ben luego señala a su amiga verde. Aquí Midoriya, finalmente me dio un buen golpe. El novato levanta su mano izquierda con orgullo y le muestra a su mentor que no está dañada. Esto es genial, joven Midoriya. Se agacha a su lado y le lanza una cierta mirada sincera. Uno que significaba, me alegra verte aprovechando este poder, Midoriya luego se volvió hacia Ben y lo vio levantando el pulgar también. Bueno, dice. ¿Listo para otra ronda, Tennyson? Ben quedó perplejo por un segundo. ¿Era solo él o Midoriya se estaba divirtiendo tanto como él? En cualquier caso, le gustó. Con una sonrisa, pone su mano sobre el Omnitrix, sin siquiera mirar si se ha cargado todavía. Listo cuando tú lo estés. Midoriya le devuelve la sonrisa e intenta levantarse por su cuenta, pero... ¡Oh! Hime, agarrándose la pierna por reflejo. ¿Lo que era? Intenta volver a pisar el suelo, pero siente exactamente el mismo dolor en la planta del pie. Y tanto el amigo como el mentor se dan cuenta. Joven Midoriya, dice Toshinori. ¿Puedes mostrarnos la planta de tu pie? La grenete dudó pero finalmente se los mostró. ¿Es mala? Podía sentir el dolor pero... Bueno, al menos no tiene el brazo roto, dice Ben, tratando de mantener un tono optimista. Sin embargo, finalmente se da cuenta de la preocupación del señor Toshinori. Mientras el reloj parpadea en verde, Ben empuja las llantas hacia abajo. No hay necesidad de preocuparse señor Toshinori, puedo llevarlo al hospital en un instante. Y cierra el reloj de golpe. Su piel rápidamente se pone roja y se forma una especie de patagia amarilla debajo de sus brazos. Las manos al final de sus brazos se distorsionan para convertirse en tres dedos en lugar de cinco y cada uno de esos dedos se alarga en tamaño. Sus rasgos faciales se reducen a dos ojos verdes, una boca que se extiende sobre su rostro y dos cuernos amarillos que se extienden desde su nariz. Agitando los brazos, estaba listo para despegar. Getray. El grita. ¿Hospital? Le pregunta la grenete a Toshinori, quien todavía estaba a su lado. No es letal, joven Midorilla, pero las plantas de tus pies, están destrozadas. A pesar de las advertencias de Olmigt y del dolor insoportable, el grenete logra mirar debajo de su pie. La mitad superior de su pie, así como la parte inferior de sus dedos, estaban ensangrentadas y las heridas estaban todo tipo de distorsiones, muy probablemente debido al uso de One for All. Mientras tanto, las mitades inferiores estaban normales. ¿Esto seguía siendo un progreso? En cualquier caso, necesitas ver Recovery Girl. Lo levanta y griega. Yo me ocuparé de él, señor Toshinori, dice Getray mientras levanta a Midorilla con su cola. Regresaré en un instante. Antes de que se vayan volando, Toshinori tiene algo que decirle a su protegido. Joven Midorilla, con tu peculiaridad, no debes apresurarte. Acude con cuidado y ten cuidado. No sucederá de la noche a la mañana. Midorilla asiente y la pareja comienza a volar al hospital más cercano. Mientras volaban, a pesar de estar colgados del suelo solo por una cola y ni siquiera aferrarse a las piernas de Getray, el grenete no entró en pánico. Tennyson. ¿Sí? Luego, Ben mira brevemente a su pasajero. ¿Quieres intentar volar sobre mi espalda? No, es solo que, tiendes a darme consejos después de cada sesión. Él comienza. ¿Cuál es su opinión sobre esto? ¿Seguro? Getray pregunta de nuevo y Midorilla asiente en respuesta. Sin reservas, Ben dice la única línea que Midorilla no esperaba. Bueno, estoy de acuerdo con el señor Toshinori. Midorilla suspira y mira hacia el área de abajo. Incluso si, la escuela comienza en dos días. Si Getray tuviera cejas, las levantaría con sorpresa. Midorilla, ya debería haberlo controlado, Tennyson, dice el grenete, agitando las manos en el aire. Cuando nuestras clases de héroes realmente comiencen, quiero poder luchar en primera línea, recuerda el rescate de cierto héroe de más de 100 personas. Como todo poder. Getray permanece en silencio por un segundo. Sí, lo entiendo, pero tienes que ir a tu propio ritmo, y además, pelear es mucho más que puñetazos, patadas y proyectiles. Mientras sus ojos localizan el hospital, Getray dice. Nadie espera que seas el mejor tan pronto como sale el sol. En la actualidad. No. Grita Midorilla dentro de su mente. No seré complaciente aquí. Si esa es mi única opción, entonces tengo que hacer todo lo posible. Deja caer la muleta de sus manos y agarra la pelota con todas sus fuerzas. Es tal como dice Aizawa. A este paso, no hay manera de que me convierta en un héroe. Kakchan, Tennyson, Yaoyorozu, Iida, Tokoyami y todos sus compañeros de clase que tuvieron actuaciones increíbles pasan uno tras otro en su mente. Tengo que trabajar más duro que mucha gente. Por eso, con todas mis fuerzas haré lo que pueda ahora mismo. Cuando la pelota se escapó de su agarre, la punta de su dedo se iluminó con una energía roja. Me pondré al día y ganaré mi lugar. Aplastar. La pelota, con una enorme onda de choque, atraviesa el aire y vuela como un cohete lanzado al espacio. La clase estaba en shock por ese lanzamiento, pero ven, que acababa de transformarse, estaba sonriendo. En lugar de toda su mano, solo se rompió el dedo que usó para ese lanzamiento. Manera de marcar tu propio ritmo, la pelota cae al suelo y Aizawa lee el resultado. 705,3 metros tenía una expresión curiosa, pero, señor Aizawa, dice Midorilla y cuando se gira para mirar, el pelinegro cierra el puño. Aún puedo moverme. El héroe del borrado sonríe y asiente. Este niño, sin embargo, Midorilla no dura mucho en esa pose. Los vendajes bajo su pie derecho se estaban poniendo rojos y estaba sudando a mares a cada segundo. Wow wow wow, Ben viene en ayuda de Midorilla y lo atrapa. Está bien campeón, ya es suficiente. La sonrisa de Aizawa se desvaneció justo después de que Ben entró en su marco. Pero la verde tenía demasiada adrenalina como para darse cuenta. Por fin un resultado heroico. Pero su trabajo no estaba hecho. Tennyson, Midorilla lo mira fijamente a los ojos, con una determinación nunca antes vista. Yo marco mi ritmo, y voy por ti. Luego toma su muleta y deja de apoyarse en su amigo. Aunque Ben intenta evitar mostrarlo, su sonrisa se hace más grande como si encontrara esto demasiado divertido. Sí, claro, Midorilla. Me aseguraré de cuidar mi espalda. Ben responde. En cualquier caso, definitivamente tuviste un impacto en la clase. ¿Está seguro? Midorilla pregunta mientras Ben mira a un rubio ceniza actualmente furioso y absolutamente lívido. Sí, bastante seguro. Mientras todos los demás estudiantes tomaban su turno con el lanzamiento de pelota y las otras tres pruebas pasaban, finalmente llegó el momento de los resultados. ¿Y saber quiénes serían expulsados de una vez por todas de la clase 1? Ah, está bien, te diré rápidamente los resultados. Dice Aizawa. El total son simplemente las calificaciones que obtuviste en cada prueba. Algunos tenían miedo por su posible posición en la clasificación. Algunos tenían confianza y estaban ansiosos por terminar con esto de una vez. Ben, por otro lado, sonreía como un lector de manga entre una multitud de espectadores de anime. Estaba seguro de su posición y no la ocultó precisamente. Por supuesto, no pude usar el reloj durante las pruebas de sentadillas y de toque de los dedos del pie sentado. Ben piensa. Pero, con el resto de mis partituras, esto fue pan comido. Es una pérdida de tiempo explicarlo verbalmente, así que les mostraré los resultados todos de una vez. Afirma Aizawa e inmediatamente sale disparado un holograma de su teléfono, mostrando todos los resultados individuales. El número 1 era, por supuesto, Ben Tennyson. Por supuesto. Ben se encoge de hombros. Ahora a encontrar a Midoriya. Debido al estado del grenete durante toda la prueba, se salta a los primeros puestos y comienza inmediatamente desde del puesto 15. 15 Yuga Oyama, 16 Santasero, 17 Denki Kaminario, Ben piensa. Midoriya, di que no es así. Otros, como Uraraka, que llegaron a conocer al novato, esperaban desesperadamente que hubiera algún tipo de milagro. Pero, en una cita que parecía algo que diría Aizawa, la realidad no fue tan amable. Ben continuó ojeando la clasificación. 18 Kyokajiro, 19 Minoru Mineta y 20 Eraizuku Midoriya. El cambiaformas inmediatamente se volvió hacia su amigo y casi pudo adivinar sus pensamientos. Último lugar piensa Midoriya. ¿Será expulsado? Mira al suelo y aprieta la mano que sostiene su muleta. Su viaje iba a terminar aquí. El holograma desaparece y Aizawa, de la manera más indiferente, dice. Por cierto, estaba mintiendo sobre la expulsión. Fue un engaño racional sacar los límites superiores de tus peculiaridades. Dice con una sonrisa casi espeluznante. Creada. Toda la clase se sorprendió excepto unos pocos elegidos. Por supuesto que eso fue mentira. Dice Yaoyorozu mientras mira al grupo. Debería haber sido obvio si lo hubieras pensado bien. Los que obtuvieron puntuaciones bajas estaban sudando. No me di cuenta en absoluto. Hay folletos con el plan de estudios y cosas así en el aula, así que cuando regreses, revísalos. Aizawa vuelve a decir con su voz monótona. También Midoriya, luego le presta un trozo de papel. Que la anciana te arregle en la enfermería. Pasando a la clase. Mañana habrá pruebas aún más rigurosas, prepárense. Con eso, la clase se dirige a los vestuarios mientras Midoriya se dirige a la oficina de la enfermera. Mientras regresaba, Ben no pudo evitar esbozar una sonrisa. No solo su amigo no fue expulsado desde el primer día, sino que estaba en camino de convertirse en un héroe legítimo. Adiós a buscar callejones para transformarse y darle la bienvenida a la libertad. Pensó mientras bostezaba. Esto era lo que quería, usar libremente sus poderes y asumir la responsabilidad de cualquiera que viniera después de él. Estaba en camino, para hacer del mundo un lugar aún más seguro. Oh. Ben dice para sí mismo, como si acabara de recordar algo. Y también estaban los poderes, o más bien peculiaridades, de sus compañeros de clase. Algunos de ellos eran básicos y nada que no haya visto, recuerda. Pero hubo algunos que ni siquiera el Omnitrix pudo darme, negar la gravedad de los objetos barra personas, ser capaz de secretar ácido, directamente hablar con los animales, aunque es posible que todavía me queden, 9,971 formularios por entregar. Cuenta con los dedos. Lo que son capaces de hacer de forma natural es asombroso. Sus ojos volvieron a caer sobre su reloj y luego el resultado en el marcador pasa ante sus ojos. Ben estaba agradecido, de que un día fatídico le permitiera estar por encima de todos ellos, a pesar del deber que conllevaba. A medida que la gente comenzó a regresar al salón de clases. ¿Eso fue un poco estresante, eh? Zero comenta. Tú lo dijiste, Jiro acepta con cansancio. Oh Jiro se lleva la mano a la barbilla. Para ser honesto, fue extraño, ser desafiado de inmediato con pruebas como esa. Sí. Kirishima levanta su puño. Pero aceptaré el desafío en cualquier momento. Hablando de desafío, dice Ben. ¿Aún estás seguro de que no debería contenerme, Kirishima? Maahan y luego estabas tú. ¿Cómo podrías saber que tenías un arsenal de un solo hombre como ese? Exclama el pelirrojo mientras se gira hacia el cambiaformas. Pensé que solo tenías esa forma de insecto. ¿Sabías sobre la forma de error? Dice Zero desde un lado. Me sorprendió cuando llegó la carrera de 50 metros y te transformaste en... Cannonball, ¿sí? Ben asiente. Realmente pensé que ibas a convertirte en Ratuna y otra vez. No, no es exactamente rápido. Ben dice mientras coloca los folletos en su bolso. Y discúlpeme cuando digo que no me gusta estar enojado todo el tiempo. Jiro pregunta. Entonces, para eso, ¿tienes otras tres formas para elegir cuando llegue el momento de luchar? Sí, más o menos, dice Ben mientras cierra la cremallera de su bolso. hablando de una peculiaridad equilibrada. Sato también se une. Aunque tiene 10 minutos, yo diría que es una buena restricción. ¿No estás diciendo eso simplemente porque también estás basado en el tiempo? Responde Jiro. Sato se encoge de hombros. ¿Tal vez? ¿Quizás tengas más, Tennyson? Alguien pregunta desde un rincón de la clase y Ben gira la cabeza con curiosidad. La pregunta fue hecha por el único Yao Yoruzu, también empacado y listo para partir. Quiero decir, dijiste más o menos. Durante toda la conversación, ella no había prestado demasiada atención y estaba concentrada en evaluar el plan de estudios del primer año tal como le indicó su maestro. Pero tan pronto como las formas de Tennyson se convirtieron en el tema, su curiosidad comenzó a fastidiarla. Yao Yoruzu había visto Baterazard en el cuaderno de Midoriya, y si Ben se sentía cómodo con eso, le gustaría ver más. Zero dice, simplemente no hay manera, ¿verdad? Ben aparentemente estaba esquivando la pregunta. Entonces Zero volvió a preguntar, ¿verdad? Para ser honesto, incluso después del incidente del centro comercial y de entrenar a Midoriya, todavía no se sentía muy cómodo compartiendo sus poderes de esa manera, pero realmente no veía una salida a esto. Como Ben se quedó callado, la clase quedó desconcertada. En realidad. Ha sido luego rápidamente agarra el brazo de Ben y mira más de cerca el Omnitrix. Entonces, si no son cuatro, ¿cuántos chicos manejas realmente? MMM Ben piensa y luego se encoge de hombros dentro de su cabeza. ¿Eh? ¿Cuál sería el punto de ocultarlo? 10. Ben dice con un ligero toque de orgullo y luego piensa en sus antiguas transformaciones. Y contando. 10. 10 formas diferentes y eso significaba 6 que ni siquiera han visto todavía peso sobre toda la clase al menos durante 2 segundos. ¿Puedes mostrarnos uno más? Ha sido pregunta con una sonrisa llena de anticipación. Solo uno más, por favor. Ben mira el reloj y duda. Yo no, pero la presión de grupo seguía llegando. Tus formularios son todos interesantes, Revit. Dice Asui. Shoji dice mientras se sienta en su silla. Debo decir que también tengo curiosidad. Quiero decir, si lo dices en serio, entonces estamos solo uno menos de la mitad. Kaminari dice. Yo diría que completemos el primer set. Mientras el chico del rayo dice lo que piensa, Hiro dice en voz baja. ¿Es todo solo un juego para ti? Bueno, ¿qué diablos? Ben se encoge de hombros y golpea los bordes del Omnitrix. De repente, aparece un brillo verde místico en el aula y Ben gira el dial para seleccionar su siguiente forma. Ahora a quien elegir, todos estaban ansiosos por ver en qué se convertiría su amigo estadounidense. ¿Qué podría ser lo siguiente? Ya habían visto un tigre con problemas de ira, un lobo mutado, un rolly polly y un bicho que estaba a un kilómetro de ser lindo. Pero nadie estaba tan ansioso como Yaoyorozu. Mirando a su compañera de clase desde atrás debido a la posición de sus escritorios. ¿En qué te transformarás esta vez? Estará en línea con mi hipótesis animal, entonces, de repente, puede ser deslumbrante esta vez. Dice la misma rubia del cinturón elegante. Al recordar su nombre en la evaluación de peculiaridades, Ben responde. No es una mala idea, Aoyama. Y golpea el dial. Un destello verde cubre el área, lo que hace que Yaoyorozu se proteja a los ojos. Una vez que los volvió a abrir, fue recibida por un espectáculo, que nunca esperó ver. ¿Qué? Cromapiedra. Ben posa e ilumina ligeramente sus cristales rosados. ¿Lo suficientemente deslumbrante? Aoyama quedó gratamente sorprendido. Ohi, es increíble. Bueno, lo perdimos, dice ha sido en broma, pero a ella también le encantaba esta alta fusión de rocas. Te ves muy elegante, Tennyson. ¿Crees? Lo más probable es que sea solo el brillo del arco iris, ¿sí? Ustedes dos, mientras Ben esté en esta forma, podrían ser un equipo. Dice con entusiasmo. Los dos estudiantes extranjeros se miran. Oh, sí, dice giro. Y luego podrías formar tu propia agencia, The Dwingling Troop. ¿La compañía centelleante? Dice a Oiyama mira y luego gira con una energía única para él. Eso no está mal. Tennyson, tenemos que hacer eso. Uh, gotas de sudor de Xromastone. ¿Qué tal formar equipos ocasionalmente y conservar el nombre? Trato. Por cierto, ¿qué más hace? Pregunta ha sido. Me alegra que hayas preguntado, se gira con orgullo. Cuando Xromastone se vuelve hacia ha sido para responder y apaga la iluminación, ya Oiyorozu vislumbra el frente de la nueva forma. Una estructura a base de silicona, cristales de diferentes colores que sobresalen como púas, ahora que tenía un punto de vista más cercano, también notó otra cosa en Xromastone y sus ojos realmente se abrieron como platos. Recogiendo rápidamente su mochila, camina directamente hacia la puerta. Se ve genial Tennyson, ¿a dónde vas con tanta prisa? Pregunta Xromastone. Mi conductor está esperando abajo. Y cierra la puerta detrás de ella. La clase se queda mirándola. Ella es una chica rica, ¿verdad? Pero Ben se quedó con la mayor curiosidad. Para él, Ya Oiyorozu parecía visiblemente conmocionado. ¿Hice algo mal? Con el sol brillando detrás de ella, Ya Oiyorozu rápidamente se dirigió hacia un auto de lujo negro que la esperaba. Era más largo que un automóvil promedio, pero demasiado corto para llamarlo limusina. Ella abre la puerta y entra. ¿Simplemente otro día más en la escuela, ¿eh, pequeña señorita y griega? Pregunta el conductor de una manera demasiado alegre. El conductor era relativamente alto y corpulento, con una constitución atlética. Tenía una barbilla enorme, cabello naranja y ojos negros. Y a pesar de su rico origen, el conductor vestía ropa relativamente normal, como una chaqueta de cuero, una camisa amarilla y una corbata naranja, pero todavía llevaba una gorra marrón, lo que demuestra en cierto sentido que todavía era un conductor. Sí, ha sido divertido, responde. Pero hay algo de lo que quiero hablar con papá, así que podemos llegar a casa lo más rápido posible. Entonces sus ojos se abren como platos, no debería haber dicho eso, pero el conductor ya lo había oído. Tu deseo, es mi orden, ja, ja. Pisó el acelerador, haciendo que el auto de lujo rugiera hacia adelante y pegando la espalda de Ya Oiyorozu al sofá. Entonces, luego la miró para tener una pequeña charla. ¿Tanto quieres volver a casa? Honestamente, estuve allí. No precisamente. Dijo Ya Oiyorozu mientras salía. El profesor representó muy bien a la UAH y mis compañeros son bastante capaces. Simplemente había este extraño sentimiento en su corazón. ¿Fue alivio? ¿Miedo? ¿Curiosidad? Fuera lo que fuese, todavía no podía definirlo por sí misma. Entonces, ¿tal vez shock? De repente, el coche giró bruscamente y el conductor siguió adelante. Ha pasado un tiempo desde que fui a la escuela, pero de alguna manera, la carretera sigue siendo mi escuela. Oye, eso es profundo. Tengo que escribirlo. Se acarició la barbilla e inmediatamente tomó papel y lápiz, haciendo que el auto volviera a vibrar. Ah. Ella soltó. Mantén la vista en la carretera, la unchpa. Con un tono misericordioso, sabes que mamá hará todo lo posible para cubrir tu salario, otra vez. Luego agarró el volante con ambas manos. Absolutamente. Oye, ¿has leído sobre los locos sucesos que suceden en la mina Shiromaru? La gente habla de aire frío que sale de ella en primavera y mientras está enterrada cerrada. ¿Crees que está embrujada? Aunque solo era un conductor, el espíritu de la unchpa siempre apreciaba cualquier cosa misteriosa y cuando se dirigía, apenas había forma de detenerlo. Y en ese momento, Yao Yorozu hizo algo que odiaba absolutamente, presionó el divisor. Perdón por ese la unchpa, pero solo por esta vez, necesito ordenar mis pensamientos, entonces, ¿qué le iba a decir a su padre cuando regresara? Todo lo que tenía era una corazonada, no un hecho, pero la apariencia, la postura, ¿no era té? Con cero advertencia, el auto se detuvo repentinamente y sin cinturón de seguridad, Yao Mono habría sido arrojado directamente hacia la ventana. Estamos aquí, mansión Yao Yorozu. Dijo el conductor mientras la chica creación abría la puerta del auto. Cubierto por todo un bosque, se alzaba una gigantesca mansión blanca con múltiples ventanas, una puerta mucho más grande de lo necesario y dos torres acompañando toda la estructura en cada uno de los lados. Entró por la puerta, con las rodillas débiles por la buena conducción en la unchpa. Saludos señora Yao Yorozu, dice el mayordomo mientras la chica rica entra. Era un hombre mayor, relativamente delgado, con cabello gris a pesar de ser casi calvo. Además tenía bigote y vestía un traje de tres piezas, chaqueta negra, chaleco granate y camisa blanca de manga larga con corbata negra. Veo que la joven amante tuvo un primer día agotador. ¿Debo prepararte de hierbas de lavanda? No es necesario Alfred. Momo lo rechaza. Tenía muchas ganas de entrar con una actitud seria, pero eso solo preocuparía a la gente que estaba dentro. ¿Puedes decirme dónde está mi padre? Seguramente. Luego señala hacia arriba. Tu padre está actualmente ocupado dentro de su oficina. ¿Debo llamarlo? No es necesario, puedo subir a hablar con él. Gracias de todos modos. Entendido. Ahora, si me permite, dice Alfred y se inclina antes de irse a la cocina. Tan pronto como él se va, la actitud feliz de Yaoyorozu se desvanece y ella comienza a subir las escaleras, asegurándose de no correr. No puede ser posible, ¿verdad? Toca suavemente la puerta y espera una respuesta. Nuestras acciones aumentaron hoy un 0,53%. Momo vuelve a llamar con calma. Probablemente esté ocupado, documentando nuestro actual, adelante. Al abrir la puerta, dice, hola padre. En el interior, sentado detrás de su lujoso escritorio grande, había un hombre de mediana edad, de complexión y altura medianas. Tenía el pelo negro corto con algunos mechones con raya hacia un lado y tenía bigote. En cuanto a lo que vestía, vestía un traje de negocios estándar. Oh, mamá. Su padre se levanta de su escritorio y le da un cálido abrazo a su hija. ¿Cómo estuvo el primer día de clases? Fue muy agradable, padre. Ella acoge la cálida bienvenida. Me aseguré de conocer a muchos de mis compañeros de clase tal como me indicaste. El padre levanta una ceja. ¿En serio? ¿Y cómo se llaman? Ella suda gotas entonces, están Tenison, Jiro, Midoriya, Uraraka, Iida, Kirishima, Asido, Asui, Hum, Bakugo. Son solo nueve personas, calabaza. Señala de inmediato. ¿No has conocido a los otros diez? Tratando de encontrar la mirada de su padre. Yo, todavía no he tenido la oportunidad. Responde vacilante. Su padre parecía severo y ansioso por una respuesta, pero simplemente no podía ser duro con su única hija. Ja, ja, lo entiendo. Todavía hay mucha gente. Repasa los nombres dentro de su cabeza. ¿Y uno de ellos es extranjero? Sí, nada escapa realmente a tu mansión de la mente, padre. La peculiaridad de su padre se llama Mind Mansion. En un lugar permanente de su elección, el señor Yaoyorozu puede guardar un recuerdo perfectamente documentado de todo lo que percibió. Sin embargo, la peculiaridad funciona a una décima parte de su potencia al salir del local. Una peculiaridad perfecta para que un esposo recuerde cada día especial que existe. También es una excusa perfecta para realizar un seguimiento de su negocio en constante expansión desde la comodidad de su hogar. Le encantaría seguir el ritmo de esta charla ociosa, pero lo último que quería Yaoyorozu era perder la concentración. Dime, padre, ¿todavía guardamos nuestros recuerdos navideños en tu oficina? Por supuesto. El señor Yaoyorozu se acerca a un armario cercano y lo abre. ¿Querías echarles un vistazo? Sí, concretamente fotos y vídeos de cuando fuimos a América, mira los estantes, con el dedo recorriendo un número ilimitado de fotografías que estaban todas cuidadosamente guardadas. ¿De qué parte de Estados Unidos estamos hablando, calabaza? ¿Cataratas del Niágara, hace cinco años cómo no admirar la belleza y el poder puro de la naturaleza? Dice el señor Yaoyorozu desde la barandilla de un camino cercano, señalando las cascadas frente a él. No lo sé, cariño, dice la señora Yaoyorozu, caminando junto a su marido con su propio impermeable. Me gustan las vistas pero, ella también hizo un gesto hacia la cascada, pero realmente no pudo terminar la frase. No lo sé, ¿qué estás pensando, Momo? Saltando de su posición, Momo, de diez años, inmediatamente se sube a la barandilla y mira con asombro sobrecogedor. El rugido del agua y la luz que se refleja en ella, sin mencionar las pequeñas gotas de agua que caen en su rostro. Es, realmente hermoso, papá. Ella se baja de la barandilla. Gracias por traernos aquí. No hubo problema, después de todo, Alfred fue quien nos trajo hasta aquí. Luego saludan a Alfred, que los estaba esperando en el auto. Entonces, ¿a qué quieres ir primero? ¿El barco, el teleférico, potencialmente el viaje detrás de las cataratas? Con esa pregunta, la expresión de Momo inmediatamente pasó de excitada a pensamiento profundo. Una cosa que sabía sobre su padre era que, incluso si se iba de vacaciones y tenía una décima parte de la capacidad para llevar consigo, se aseguraría de tener la experiencia óptima. Después de hacer eso en su trabajo durante tanto tiempo, se convirtió en un hábito suyo en este momento. Como si hubiera estado esperando esta pregunta, la madre de Momo inmediatamente votó por el teleférico. El resto de la familia mira. Quiero decir, mirando desde arriba con el teleférico, parecía mucho más tranquilo, su padre se cruza de brazos y mira a su familia. Pido disculpas, pero tengo que seleccionar el barco. ¿Calabaza? Hum, dice Momo y luego mira a sus padres. ¿Está bien si elijo el teleférico? Claro, el padre de Momo se encoge de hombros. Podemos hacer el barco más tarde. Con una sonrisa, vuelve corriendo al coche y los dos padres se quedan solos un minuto. Te dije que le gustaría estar aquí. Dice el padre de Momo. Después de un breve trayecto en coche, se dirigen a la terminal. Alfredo. Dice la señora Yaoyorozu. ¿Deseas unirte a nosotros? Oh no, no me dejes entrometerte en tus vacaciones familiares. Está bien Alfred, de verdad. Dice Momo. No estarías entrometiéndote en absoluto. El mayordomo mira a la señora Yaoyorozu a los ojos, buscando su permiso. Al ver a la madre de Momo como a sentir, dice. Bueno, si la pequeña ama insiste. Después de comprar algunos boletos en la taquilla, se suben a un teleférico que comienza desde el lado derecho de la cascada con una cámara de vídeo en la mano. Momo, de 10 años, toma su palacio junto a su padre. Oh, mírate, no todos tenemos esa memoria prístina, papá. Ella responde y hace todo lo posible para capturar todo. La fuente gigante de agua debajo de ellos, el verdor a los lados, la luz brillante proveniente del carro opuesto espera que... deja la cámara y se frota los ojos. ¿Qué clase de peculiaridad mutante es esa? No les toma mucho tiempo pasar uno al lado del otro y lo único en lo que Momo puede concentrarse es en el hombre alto de ceniza con una cabeza de fogata parado junto a una niña y un anciano. ¿Un héroe profesional tal vez? No lo conozco. Dice la pelirroja mientras se alejan más el uno del otro. Sin embargo, justo antes de salir del alcance, ambos carros de cable se sacudieron vigorosamente y se detuvieron de emergencia. Al abrir el techo opuesto, un monstruo dice, pero lo hacemos. Antes de que otro agarre al carbonero. Y conocemos todos sus secretos. En un destello rojo, de repente la figura en llamas deja su lugar para un niño. Ah. Gritó la señora Yaoyorozu y rápidamente se escondió detrás de la pared del carro. Ven a mí, Momo. Villanos, el padre de Momo piensa y saca su teléfono, pero la costosa pieza de tecnología inmediatamente es golpeada por un cristal verde brillante. No bajo mi supervisión. El monstruo reforma su brazo de diamante y le molesta el dedo. Ahora quédate quieto, todo esto terminará pronto. Con una mirada endurecida, tanto el señor Yaoyorozu como Alfred se cubren con el resto de la familia. Mientras tanto, Momo hacía todo lo posible por mantener la cabeza fría. Villanos. Aquí. Piensa, un poco asustada por todo esto. Mantén la calma Momo, primero, observa la situación. Se zaza del agarre de su madre, lo suficiente como para sacar los ojos del costado del teleférico. Bueno, uno de ellos es, no tenía palabras para lo que estaba viendo. Era un bruto andante que era una mezcla de todo tipo de partes del cuerpo y texturas disponibles y tenía un dispositivo extraño en la espalda. Un monstruo. Y el otro, tiene un pulpo en la cabeza, como si el destino estuviera esperando que ella mirara, un destello verde salió del auto y el niño de la camiseta blanca y negra ya no existía. Momo solo podía asumir lo peor. No. Los dos villanos inmediatamente miran la fuente del grito y luego regresan a donde estaba el niño. De repente, en otro destello verde, un puño de cristal golpea al villano con cabeza de pulpo. Oh, ¿sí? Piénsalo de nuevo. El héroe de cristal casi tira la cabeza del pulpo del carro y apenas logra sostenerse. Al ver que se acerca el otro villano, Momo grita. Detrás de ti. El héroe esquiva el puñetazo y contraataca con uno de sus propios derechazos en el estómago. Gracias. Momo saluda al héroe, pero sus padres inmediatamente la dejan caer. Quédate cerca de Alfred, de acuerdo, calabaza. El señor Yaoyorozu advirtió y miró brevemente como un oficial en un tiroteo. Eres demasiado joven para estar tan cerca de la acción, de repente, el guerrero cristalino fue arrojado directamente a su carro, pasando por encima de ellos, a través de la ventana. Él niega con la cabeza. Oh, incluso yo podía sentir eso, Momo y su familia miran con miedo lo que tienen delante, con grietas en los brazos, el guerrero se quedó en su lugar. También pudo distinguir un símbolo en él. ¿La persona de la llama también tenía eso? ¿Qué pasa, imbécil? El héroe corpulento irrumpe en el teleférico y pisa el pecho del héroe. ¿Qué pasó con toda esa charla? Ser más fuertes que nosotros. No. Aléjate de él. Grita Momo, creando dos ladrillos en sus brazos y liberándose del agarre de Alfred. Haciendo un bastón de acero, luego golpea al gigante en la espalda con efecto cero. HMPH. Él se da cuenta de la chica. Oh, no fue tan lindo, aléjate de ella. El guerrero de cristal deforma sus brazos y dispara varios fragmentos justo a la abominación, logrando hacerlo tambalear. Con el villano perdiendo el equilibrio, el guerrero de cristal se levanta y lo ataca. Empezando a cerrar el resto del carro con diamantes, grita. No harás daño a nadie mientras yo esté cerca. Mientras cerraban parte del carro, Momo continuó mirando la espalda del guerrero. Un héroe cristalino verde inquebrantable. Escuchaste a ese niño. Él te protegerá de mí. Ja 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 ja. Mientras la postura continuaba, el villano siguió riéndose. ¿Olvidaste el significado de once o qué, imbécil? Tengo tus poderes, además de los míos. Momo no pudo ver más y sintió que el peso se movía sobre el carro. Entonces ella se acercó a la ventana. No pierdas, héroe. Por favor, no pierdas. Su corazón se hundió de inmediato. Todo lo que podía ver era el corpulento villano volando con las dos alas en su espalda, mientras su héroe colgaba de las piernas del villano. ¿Miedo de alturas? El héroe sonríe. No tanto. Ve a su héroe dejándose llevar, pero antes de que pueda ver más, otro destello verde cubre su campo de visión. ¿Dónde, todo lo que pudo distinguir después de eso fue al villano con cara de pulpo, derribando algo hacia la barcaza de acero en la cascada, antes de que de repente lo alejaran de la ventana? Momo. La señora Yaoyorozu le gritó a su hija. Nunca jamás, hazme eso otra vez. ¿Se encuentra bien pequeña señorita? Pregunta Alfred, igualmente preocupado. Sí, Momo respira profundamente. Estoy bien, él me protegió, bien, eso es bueno, dice la señora Yaoyorozu, con la adrenalina comenzando a abandonar su sistema, haciendo que su voz se debilite por segundos. Conteniendo las lágrimas, dice. Te tu padre está llamando a la policía y a los héroes ahora desde mi teléfono, estaremos bien. Rascándose la cabeza, Momo pregunta. ¿Y luego vino la policía, verdad? ¿Qué pasó después de eso? Su padre estaba de brazos cruzados, negándose a continuar su historia. Momo vuelve a preguntar más emocionalmente. ¿Qué pasó después de eso, papá? Más tarde llegaron la policía y los héroes, dice y después de respirar profundamente, continúa. Declaramos por el ataque, sin embargo la barcaza se había caído de la cascada y ni el héroe ni los villanos fueron encontrados, lo siento. Podía recordar vagamente haber escuchado ese informe policial mientras su madre y Alfred intentaban meterla en el auto, y las pesadillas que vinieron con eso. Todas las noches durante el resto de sus vacaciones, ella se despertaba sudando frío, soñando con el regreso del monstruo y terminando el trabajo que comenzó hace tanto tiempo. Pero ahora no era el momento para eso, necesitaba mantener su concentración en la tarea que tenía entre manos. ¿Queda algo de esa época? Pregunta Momo. ¿Una foto? ¿Quizás incluso un cristal? Su padre desvía la mirada, pero conoce a su hija. Entonces, se acerca a su escritorio. Asegúrate de que tu madre nunca vea esto, abre uno de sus cajones, saca algo y lo desliza. Era su vieja cámara de video. Te regreso de su viaje. ¿Lo conservó todo este tiempo? Ella lo toma e inclina levemente la cabeza. Gracias. Cuando Momo estaba a punto de salir, su padre gritó. Momo. Ella se detiene. ¿Qué está pasando? ¿Por qué mencionaste esto ahora? Interroga a su hija, pero por primera vez, ni una palabra escapa de sus labios. Momo. Él grita de nuevo mientras la adolescente cierra la puerta detrás de ella. Pero no hubo respuesta. Ella no estaba asustada, así que el monstruo no pudo haber regresado, y el héroe también. Solo pudo echar un vistazo al rostro de su hija antes de que ella se fuera. Y todo lo que pudo ver, fue resolución. Entró a la habitación, cerró la puerta, arrojó su mochila sobre la cama y sin perder un segundo más, conectó la cámara a su computadora. Después del aterrizaje forzoso del héroe, resulta que dejó caer brevemente la cámara al suelo. La lente estaba rayada y el ángulo no era precisamente favorable. Pero ella lo había conseguido. Después de rotar la imagen del video y hacer lo mejor que pudo en Photoshop, inmediatamente activó su impresora. La imagen que salió todavía estaba un poco borrosa pero, para Momo, estaba bien. Mirándolo con emoción, piensa. Esto no es solo una simple peculiaridad animal, ¿verdad? La imagen era del cuerpo agrietado del héroe de cristal, y el símbolo del reloj de arena colocado en su pecho. Se recostó en su computadora y continuó su investigación. ¿Qué esconde Stenison? Capítulo 9. Cerebros vs. Más cerebros. Muy bien clase. Pregunta Present Mic, terminando de escribir en la pizarra. ¿Cuál de estas frases en inglés está mal? Ya era el día siguiente y la mañana estaba repleta de clases regulares obligatorias. Y, naturalmente, muchos estaban aburridos o no se sentían motivados para participar. Muy normal, Giro piensa mientras mira el tablero. ¿Es así como suele ser la UA? Después de ese loco salón de clases de ayer, esto definitivamente no tuvo el mismo impacto. Giro definitivamente podría pasarlo por alto. Después de todo, esto todavía era una escuela secundaria, pero eso no significaba que ella fuera a responder. Todos alertan. Grita Present Mic, de una manera ligeramente frustrada pero alegre. Vamos a empezar esta fiesta. Tan ruidoso, Giro piensa y luego ve el rostro del maestro brillar aún más. Yaomomo probablemente responderá, está bien, Midoriya, vamos. El pronombre relativo está en el lugar equivocado en el número 4, presente Mic Sensei. Excelente. Dice la maestra en inglés y suena el timbre del almuerzo justo en el momento justo. Y eso es todo de mi parte. Recuerden revisar el primer capítulo y disfruten su comida, mis oyentes. Gracias Sensei. Dice la clase al unísono y luego comienza a empacar sus cosas. Escuché que Lance Rush administra la cafetería, dice Midoriya y ha sido inmediatamente lo mira. En serio, el héroe cocinero, Lance Rush. Ben se vuelve hacia Midoriya. ¿El héroe cocinero? Te lo contaré en el camino, Tennyson. Kirishima luego se une a la conversación. Solo sepan que tenemos que irnos si queremos comer. Uraraka pregunta. Giro, ¿vienes? Bien ella se encoge de hombros. ¿Por qué no? Cuando está a punto de partir con el grupo, alguien los llama desde atrás. Esperar. Hirohira primero, era Yaoyorozu. ¿Por casualidad, puedo unirme a ustedes? El grupo estaba un poco perplejo, especialmente después de como su amigo se escapó ayer. Pero para Ben no fue un problema. Seguro. Al llegar a la cafetería, rápidamente descubren el primer obstáculo en su camino para convertirse en héroes, la fila para el almuerzo. Pero con una buena noticia, encuentran a Ida. ¡Au! Sabía que debería haber usado mi ácido para llegar aquí. Ha sido hace pucheros. No podríamos haber hecho eso, ha sido. Ida dice con sus diferentes signos con las manos. Usar nuestras peculiaridades además del tiempo de clase está estrictamente prohibido. ¿Tenison, no tienes a alguien que pueda ponernos al frente de la fila? Ha sido pregunta frustrado. Ha sido, Ida intentó continuar pero la chica rosa rápidamente perdió el interés. Al menos estamos de acuerdo contigo, Ida. Uraraka hace todo lo posible por consolarlo y Midoriya se une. Aquí igual. Lo siento. Ben responde. Si me transformo, dudo que pueda dar un paso antes de que me noten, Kirishima lo golpea en el hombro. Sí, hombre, tus formas son demasiado locas para no llamar la atención. Ben sonríe. Si tan solo supiera lo equivocado que estaba hace 5 años, hablando de eso en realidad, pregunta Yaoyorozu con su habitual cara de póker. ¿Cómo se manifestó tu peculiaridad, Tenison? Ben hace una pausa. ¿Eh? Sí, en serio. Pregunta Midoriya. ¿Cuál de tus 10 formularios obtuviste primero? Esa es una historia que podría escuchar, afirma Jiro. Todos en el grupo ahora tenían sus ojos puestos en Ben, exigiendo su historia. Por otro lado, el cambiaformas estaba nervioso. Bueno, voy a tener que improvisar algo de esto, ¿eh? Después de todo, no tenía mucho de su alineación titular y el hecho de que las peculiaridades no se manifiestan cuando tienes 10 años y el hecho de que luchó contra villanos con esos poderes maldita sea, tal vez debería haber hecho una tapadera. Por esto también. Está bien, comienza. Por lo que recuerdo, estaba en un viaje de campamento con mi abuelo y mi primo. Yaoyorozu frunce el ceño. Oh, hombre, la primera vez que me transformé, Ben se ríe nerviosamente. ¿Accidentalmente podría haber, sí? Pregunta Jiro. Inició un incendio forestal. ¿Hiciste qué? Hasido levanta la voz. ¿Qué pasó entonces? ¿Llamaste a los bomberos? Sí, vinieron y se encargaron de mi desorden, Ben se rasca la nuca. Afortunadamente, el fuego no se había extendido demasiado. Lo sabía, dice Jiro y todo el grupo se vuelve hacia ella. Ben suda un poco. ¿Sabía qué exactamente? Con todas esas transformaciones, comienza con un tono inexpresivo. Eres un peligro para la seguridad. Hey. Ben se señala a sí mismo. Te haré saber que ahora tengo un mejor control sobre mis poderes. Midoriya dice. Quiero decir, técnicamente, me dijiste que el reloj te está ayudando. Eso es diferente. Momo levanta una ceja. ¿En realidad? Sí. Luego, Ben se arremanga y muestra el reloj en cuestión. Me ayuda a seleccionar mis transformaciones pero incluso sin elegir. Todos los chicos que tengo pueden ser de ayuda. Vimos lo varoniles que eran todos. Kirishima dice emocionado. Midoriya se une. Después de todo, salir de una situación difícil es lo que hace a un héroe. Mientras hablaban en voz alta, algunos otros de la fila comenzaron a mirarlos, preguntándose de qué estaban hablando. Hiro se inclina lentamente hacia Oraraka y ha sido. Tal vez deberíamos sentarnos en una mesa diferente mientras todavía tengamos la oportunidad. Las dos chicas se ríen de la oferta. Luego pregunta por encima del hombro. ¿Qué dices, Yao Yoruzu? Pero la niña rica no responde. ¿Ya o Yoruzu? Hiro sigue la mirada de su amiga y ve que estaba atrapada en el reloj de Tennyson. Luego agita su mano justo frente a su mirada. ¿Ya o Momo? ¿Eh? Ella parpadea y se vuelve hacia Hiro. ¿Estuviste desconectado por un segundo? ¿Estás bien? Sí, lo soy. Luego se da cuenta de algo. Además, ¿me llamaste, Yao Momo? Hiro se encoge de hombros. Simplemente me vino a la mente. Lo siento si te ofendí, no. Ella afirma con calma. Me gusta. Muy bien. Te llamaremos Yao Momo de ahora en adelante. Hasido dice enérgicamente, ignorando por completo el hecho de que ella ha estado escuchando a escondida su conversación. Creo que encaja. Uraraka dice y Hasido levanta el pulgar. Yao Yorozu pone una sonrisa. Está bien, con mucho gusto aceptaré este apodo, pero su mente siempre estaba ocupada con lo que Tennyson había dicho. Mientras tanto, después de una fila bastante larga, el resto del grupo finalmente también obtuvo su curry y arroz del único coquero. Para resumir su reacción, mientras Midoriya se maravillaba ante el héroe que cocinaba para ellos, Ben se maravillaba ante la comida que se servía en la cafetería de la escuela. Estoy en el cielo. Pensó mientras se metía otra cucharada de curry en la boca. Después de los alimentos congelados que se servían en su antigua escuela y las comidas saludables en casa, era una sensación hermosa comer algo sabroso que no fuera comida para llevar. Gracias Omnitrix, por permitirme vivir lo suficiente para comer esto. Mientras las papilas gustativas de Ben experimentaban lo que él llamaría el paraíso, la hora del almuerzo llegó a su fin. Después de algunas clases de la tarde, finalmente tuvieron, soy. Toda la clase se vuelve hacia la entrada. Entrando por la puerta como una persona normal. Con un anuncio estruendoso que no encaja con la anticlimática entrada, el héroe número una ingresa al salón de clases. Los ojos se abren y caminar y es el primero en reaccionar. Es Olmigus. El resto de la clase se pone al día con las reacciones mientras Kirishima, Asuyo y Ojiro hacen comentarios. Vaya, realmente es un maestro. ¿Ese es un disfraz de la edad de plata? No. Su estilo es tan diferente que se me pone la piel de gallina. Al igual que el resto de la clase, Ben también estaba emocionado. El número uno como nuestro maestro, esto es lo que estaba esperando. Enseño entrenamiento básico de héroe. Es una asignatura donde entrenas de diferentes maneras para aprender los básicos de ser un héroe. Tomarás la mayoría de unidades de esta asignatura. Oh, entonces tal vez sea un poco injusto que haya tenido una ventaja. Ben piensa. Pero supongo que podría estar un poco oxidado. Tomando una tarjeta de su cinturón, Olmig te esconde el frente. ¿Teatralidad? Vamos directamente a eso. Esto es lo que haremos hoy, y luego inmediatamente se lo revela a toda la clase. Entrenamiento de combate. Al instante se forman dos sonrisas separadas dentro del aula. Uno era sádico. Combate, Bakugo repite dentro de su mente. Y el otro estaba emocionado. Capacitación. Ben piensa. Y para acompañar son, estos. De repente se abren cuatro ranuras en la pared del aula y revelan 20 maletas numeradas. Olmig continúa luciendo su propio disfraz con su sonrisa característica. Después de cambiar, reúnase en terreno beta. Sí, señor. La gente poco a poco empieza a levantarse de sus asientos. ¿Vienes, ya o momo? Pregunta Jiro. Cerrando la pequeña libreta sobre su escritorio, sonríe. En un minuto. Tu disfraz se ve muy bien. Yida dice Kirishima mientras la clase se dirige a la fase beta. Pareces un caballero motorizado. Gracias por el cumplido, Kirishima. Él le devuelve el gesto. Veo que optaste por un diseño más simple. Sí, ya sabes, señala su pecho expuesto. Mi peculiaridad funciona mejor si el disfraz cubre menos de ella. Parece que no fuiste el único con esa idea. Los dos miran hacia abajo para ver la fuente de ese comentario y ven a Mineta, que parece una uva con un pañal, señalando a Yaoyorozu y su disfraz. El curso de héroe es el B, A. Los dos niños estaban realmente confundidos, hasta que vieron el pequeño conector para auriculares que sobresalía de la cabeza del pequeño pervertido. Eres tan gracioso. Dice Jiro con actitud fría y luego se burla de él. ¿Quién te aceptó en el curso de héroe? Gracias Jiro. Dice Yaoyorozu, compartiendo su sentimiento. No hay problema, Yaomono. Ella responde y luego se vuelve hacia los dos chicos. Entonces, ¿cómo están ustedes? Bien. Respuestas. Kirishina. Por cierto, tu disfraz también se ve muy bien. Jiro se mira a sí misma por un segundo. Quiero decir, es solo una chaqueta, jeans y un par de parlantes, pero gracias de todos modos. Bueno, supongo que las grandes mentes realmente piensan igual. Ella escucha detrás de ella. Por supuesto, ella piensa. Era Ben, luciendo una camisa negra, jeans azules y por último una chaqueta verde con rayas blancas y el número 10. ¿Qué piensas? ¿Del juego de palabras en tu pecho o del disfraz? Jiro pregunta de manera tímida. Ben se ríe de todos modos. Ambos. Ambos son buenos. Me gusta. Dice Kirishina. No es llamativo pero definitivamente funciona contigo. Gracias. Ben asiente. No había manera de que yo mantuviera mi chaqueta favorita fuera de esto. ¿Usaste tu ropa habitual como disfraz de héroe? Pregunta Yao Yorozu. Sí, acabo de pedirle a la empresa que los fabrique con un material más resistente. Ben dice mientras se ajusta la manga. Después de todo, cada vez que me transformo, todo simplemente desaparecerá. Ese es un punto justo. Dice Iida. Entonces, es casi como si tuvieras 11 disfraces diferentes, incluida tu forma normal. Jiro niega con la cabeza. Hablando de comerciabilidad futura, entonces, de repente, una luz brillante la golpea en la cara. Ellos estaban aquí. Dicen que la ropa hace al hombre, a los jóvenes y a las señoras. Olmig grita. A partir de ahora soy héroes. Ahora, empezamos, cigotos. Señor. Iida inmediatamente levanta la mano. Sí, joven Iida. Este es un centro de batalla del examen de ingreso, entonces, ¿volveremos a realizar batallas urbanas? Ben hace crujir sus nudillos. Por favor di que sí, no, vamos a avanzar dos pasos. Olmig dice y luego señala uno de los edificios. Para esta clase serás dividido en villanos y héroes y lucharás en batallas interiores dos contra dos. ¿Oh? Pregunta Kaminari. Pero Olmig, ¿no suelen aparecer afuera los villanos que causan la mayor cantidad de daño? De verdad, joven Kaminari. La mayoría del tiempo, la lucha contra los villanos tiene lugar afuera, pero si mira los números totales, los villanos atroces aparecen en el interior a un ritmo más alto. En esta sociedad llena de héroes, villanos verdaderamente inteligentes y peligrosos se esconden en las sombras. Inmediatamente llovió una tormenta de preguntas. ¿Sin entrenamiento básico, Revit? ¿Cómo se determinarán las victorias y derrotas? Podemos darles una paliza de todos modos. ¿El castigo será la expulsión como el señor Aizawa? ¿No es una locura esta capa? Hum, Olmig claramente no estaba preparado para esto. Responderé todas tus preguntas ahora mismo. Dice y saca algo más. Una lista de verificación. Luego, Olmig procede a explicar la estructura general de este ejercicio. El equipo de villanos tendrá una bomba nuclear escondida en el edificio. El objetivo de los héroes es tocar la bomba para asegurarla o capturar a los villanos con la cinta especial que les han entregado. Los villanos, por otro lado, pueden capturar a los héroes o simplemente asegurarse de que la bomba permanezca intacta durante un tiempo limitado. Y los equipos, así como los enfrentamientos, se formarían por sorteo. Algunas personas, Iida, tenían preocupaciones sobre este método, pero pronto quedó más claro. Ahora, si no tenemos más preguntas, hagamos esto. Olmig grita mientras mete su mano dentro de la caja. Dice Uraraka alegremente hacia su compañera de equipo. Cuento con usted. Por otro lado, esto solo hizo que mi dorilla se pusiera más nervioso. ¿En serio? Tengo que hablar apropiadamente, o si no, la misma energía aquí, Uraraka. Parece que yo también obtendré algo de poder. Xero sonríe emocionado y camina hacia el héroe cambia formas. Estoy deseando trabajar con usted. Gracias. Yo también lo espero con ansias. Ven luego le da la mano. Pero no te subestimes. No puedo hacerlo todo solo, ¿sabes? Inexpresivo tardío. Estoy bastante seguro de que podrías. Mientras tanto, Jiro estaba conociendo a su propia compañera de equipo. Eh, la misma ciudad dos veces seguidas. Debe ser el destino, ¿verdad? Caminari pregunta en Roma, pero la expresión de Jiro no cambia. Puedo hacerlo re. Ella piensa pero sus pensamientos son interrumpidos al ver a Ojiro con Mineta. ¿Sabes qué? No importa. Ahora, los primeros equipos en luchar serán... All Might dice que mete sus manos en dos cajas separadas tituladas Villano y Héroe. Estos chicos. Para los héroes la letra era E. Y para los villanos la letra era A. Wow, dice Sato y mira a su compañero. Parece que Tennyson está saliendo por las puertas. Punto 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 Koda asiente nerviosamente pero no dice nada. Tal vez todavía estaba nervioso debido a Blitzwarfer, no era su habitual manera tímida. Nadie lo sabía realmente. El equipo necesario para ambos equipos han sido colocados en la puerta del edificio. Todos los demás, dirigirse hacia la sala de monitoreo. Sí, señor. Mientras sus compañeros de clase se dispersaban, Momo, sin cambiar de expresión, miró a Ben por el rabillo del ojo. Realmente debe ser el destino, apretó el puño, pero afortunadamente su compañero de equipo estaba allí para calmarla. Parece que tenemos una gran tarea por delante, Ribit. Dice Asui. ¿Estás nervioso? No, no, Momo niega con la cabeza. Estoy bien. Parecías tenso, por eso te pregunté. Momo continuó mirando el rostro de su amiga y luego decidió respirar profundamente. Con una mano en su pecho, Yao Yorozu dice. Tal vez lo estoy un poco, gracias por preguntar. A sentimientos vividos. Ningún problema. Equipo de villanos, entra primero y prepárate. En 5 minutos, el equipo de héroes entrará y la batalla comenzará. Sí, señor. Se vuelve hacia los villanos. Joven cero, joven tenison, esto puede ser un ejercicio pero piensen en él como una verdadera batalla. Ven asiente. Necesitamos hacer todo lo posible para que esta lección importe, ¿verdad? Exactamente. Y aprende a pensar desde la perspectiva de los villanos. Si las cosas llegan demasiado lejos, lo detendré. Él pensó que sí. Incluso si dudara frente a sus compañeros de clase, el verdadero mal no dudaría. Ben sabía mucho de eso. Sí, señor. Y la pareja entra, viendo inmediatamente el arma nuclear hecha de papel. Entonces, dice cero. Sé que Olmig nos dijo que no dudemos, pero Rat está fuera de la mesa, ¿verdad? Ben lo mira, como si realmente necesitara una respuesta para eso. Cero levanta las manos. Solamente quería estar seguro, Ben se sienta en el suelo y Cero continúa preguntando. Entonces, ¿cuál es tu plan de juego? ¿Zromastone? ¿Canonball? No. Ben responde y se pone la mano en la barbilla. Ambos se basan en la utilidad y probablemente también los estén calificando según los daños colaterales. Mientras decía eso, una vieja frase resonaba dentro de su cabeza. Tu elección de guerreros se basa únicamente en la fuerza bruta, sin tener en cuenta ninguna estrategia. ¿Alguna vez te detienes a considerar tus acciones? Se levanta y golpea los aros. El poder no es la respuesta aquí. Mientras gira el dial, la línea de pensamiento continúa corriendo dentro de su mente. En cuanto a los poderes, no conocemos su alcance total. Así que necesitamos la capacidad de hacer una buena suposición. Eso está muy bien, dice Cero. Pero eso todavía no responde a lo que haremos. No te preocupes. Él esboza una sonrisa. Te lo diré en un momento. Y luego Ben golpea el dial. Primer entrenamiento de combate, comienza. Sin perder el ritmo, Yaoyorozu salta la puerta frente a ellos y gira rápidamente hacia la derecha. Señalando una ventana al costado, ¿puedes llevarme hasta allí? Revit. Asuya asiente y rápidamente salta allí. Usando su lengua, ayuda a Yaoyorozu a levantarse. La infiltración tiene éxito. Ella saca los esquemas. Según esto, este es un edificio de 5 pisos con sótano. Estamos en el segundo piso y considerando tu peculiaridad, lo más probable es que colocaron la bomba en un nivel inferior. 15 minutos en el reloj, Yaoyorozu inmediatamente va hacia las escaleras ubicadas al borde del piso. Asui, por otro lado, no se mueve. Manteniendo la cabeza fría y llevándose un dedo a la barbilla, pregunta. ¿Pero, no serían capaces de predecir eso? Yaoyorozu hace una pausa y Asui continúa. ¿Vieron cómo podía saltar a la evaluación de peculiaridades, nena? El farol tenía sentido, tomar el riesgo y poner la bomba arriba, a pesar de su peculiaridad de rana, si ese fuera su plan de juego, casi habría funcionado. Tennyson tampoco rehúye los riesgos, ella piensa y recuerda su pequeño truco con Blitzwarfer contra su maestro Y. Sí, responde Yaoyorozu, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Podrías estar en algo? La niña rana siente un escalofrío recorriendo la espalda de su compañero mientras dice eso. ¿Estás seguro de que estás bien? Sin embargo, ella no responde. Llegan a las escaleras y los encuentran a ambos cubiertos con cinta adhesiva. Yaoyorozu les echa un vistazo rápido a ambos y dice, último piso. El héroe rana no se opone y rompen la cinta, solo para escuchar un fuerte ruido que comienza a venir desde arriba. ¿Qué es eso? Ella dice, creo que tengo una idea. Muévete. Varios barriles de metal vacíos ruedan hacia ellos, pero la pareja actúa rápido y sale a salvo antes de que sea demasiado tarde. Con el silencio regresando, la pareja vuelve a mirar hacia arriba. Eso, estuvo demasiado cerca. Dice Asui. Al menos sabemos que es el camino correcto. Vamos. Yaoyorozu corre escaleras arriba mientras Asui elige saltar o gatear por la pared. Creo que nos estamos acercando, será mejor que disminuyamos la velocidad, dice, pero el sonido de los pasos de Yaoyorozu no la obliga. Yaoyorozu, ella piensa preocupada. ¿Qué está sucediendo? Recuerda la repentina salida de su amiga de la escuela. ¿Lo que pasó ayer? Doblan la esquina y entran directamente al piso superior. Era una habitación gigante y clara, sin pasillos, algunos pilares para sostenerla, cajas de madera, barriles y, lo que parece, un cangrejo gigante en el centro. Ajá. Tal como lo había previsto, dice mientras corta su pinza derecha de espaldas a ellos. Mis dos aliados y adversarios en esta coyuntura actual, como dicen en lengua vernácula, mordieron el anzuelo. Yaoyorozu mira a su alrededor. La bomba, no está aquí. Tampoco lo es cero. Dice Asui. Una observación astuta. Hace un gesto hacia su propia cabeza. Como ve, el caneo que alberga a la mayor inteligencia en este mismo terreno ha previsto su ruta de acción más probable y ha tomado las precauciones necesarias. Debemos bajar. Dice Yaoyorozu pero inmediatamente, el exoesqueleto en la cabeza del cangrejo se abre, revelando su cerebro. Mis más sinceras disculpas, pero no puedo permitir que eso suceda. Un rayo aparece dentro de la habitación y misteriosamente agarra las tablas y los barriles, arrojándolos contra la puerta. Podemos derrotarte Tenison. Asui dice mientras se prepara para saltar hacia él. El cangrejo naranja luego se da vuelta y aparecen chispas en su cabeza y sus pinzas. Me gustaría mucho observar tu intento. Además, me gustaría corregirte en un tema en particular. El nombre de guerra apropiado para esta transfiguración mía es, lluvia de ideas. Sí, lo sabía. Kaminari dice como si estuviera llenando una lista de verificación y levanta la mano. ¿Quién más anotó la electricidad? Es un error para mí, dice Sarto. Escribí hielo. Aquí lo mismo hombre. Dice Kirishima. Tenía anotado el control de incendios y plantas. Jiro se gira confundido. ¿Qué te hizo escribir eso? Y en respuesta, Kirishima se encoge de hombros. ¿Mi dorilla? Pregunta Kaminari, pero retrocede al ver al chico temblar en el lugar. Con un ojo en la pantalla, Olmig le pregunta a Jiro. Anotó la electricidad. Oh, bueno, Jiro se endereza. Ayer, Ben nos dijo que todavía tenía cinco formas más. Así que anotamos nuestras conjeturas sobre sus poderes y el ganador tendrá el derecho de fanfarronear. ¿Giro? Luego pregunta Kaminari un poco de repente. La chica del conector de auriculares mira hacia otro lado, pero termina chocando los cinco con la rubia. Sí, dice Kaminari en voz baja. Ya veo, dice Olmig. Pero espero que eso no te distraiga de la lección. Eso no es el caso, Olmig. Dice Iida, continuando con los movimientos de sus manos, sin importar lo que digan los demás. Somos conscientes de que el conocimiento adquirido en esta clase es mucho más importante que una apuesta que hayamos hecho. Uraraka luego se inclina y ve la lista de Iida. ¿Magnetismo? Lo cubre rápidamente. Solo quería que me incluyeran, ha sido luego se acerca a su maestra. Solo tienen 15 minutos para salir de esa habitación y correr hacia el fondo, ¿verdad? ¿Sí? Los héroes están claramente en desventaja aquí. Ha sido dice molesto. No importa el hecho de que Zero los esté esperando. Los héroes deberían poder cambiar la situación en cualquier situación en la que se encuentren. Olmig mira la pantalla. Independientemente de la dificultad, y además, ¿no te lo dijo el señor Aizawa? Aquí vamos, levanta el puño y la clase instintivamente sigue su ejemplo. Más ultra. Sin embargo, esa frivolidad duró poco. Monsieur, ya o llorozú es, dice a Oyama y los ojos de todos vuelven a quedar pegados a la pantalla. Tiembla ante mi poder electrolocutivo. Grita Brainstorm y continúa rociando el área con electricidad. Mientras tanto, ambos héroes se escondían detrás de un pilar. ¿Estás seguro de que este plan funcionará? Pregunta a Sui. Su compañera parecía un poco conmocionada después de ver la apariencia completa de Brainstorm, pero hacía tiempo que había recuperado la compostura. Creo que sí, dice ya o llorozú mientras termina de sacar una sábana de su brazo brillante. Ahora a esperar, a sentimientos vividos. Los dos esperaron. Solo un poco más. Hasta que el relámpago se apagó. Ahora. Los dos héroes corrieron exactamente al mismo tiempo y Brainstorm respiró hondo otra vez para continuar con la electricidad. Yo, no permitiré esto. Demasiado tarde. Se cortó la electricidad pero no pasó nada. Se llama lámina aislante, Brainstorm. Aprende, Rebid. Luego, Sui saltó de su lugar y fue directamente hacia el cerebro. Ya o llorozú dijo que si podemos cerrar el exoesqueleto, es posible que ya no pueda darnos descargas eléctricas. Por lo que habían visto, era un plan sólido. Sin embargo, Denison nunca fue tan básico. Un intento admirable. Grita y corta su pinza derecha, liberando una corriente eléctrica adicional y electrocutando a Sui en el aire. Vivido. Tú eres el próximo. Brainstorm grita pero ya o llorozú se cubre justo a tiempo. Solo termina con esta farsa, héroe. Reconoce tu derrota y ríndete. Ya o llorozú mira desde el pilar detrás del cual está parada. Tenía que ser honesta, Ben se estaba infiltrando en su papel e interpretando perfectamente a un villano intelectual. Ambos tenían que saber que ella nunca permitiría que eso sucediera. Ella cambiaría esto, eso es lo que hace un héroe. Ya sea práctica o no. Sus manos comenzaron a brillar de color rosa, tenía un plan más bajo la manga. Por otro lado, a pesar de tener la ventaja y perder el tiempo como estaba planeado, Brainstorm se estaba impacientando cada vez más. No necesitaba su cabeza de gran tamaño para saber que se estaba acercando al final de su tiempo de transformación y cuando eso sucediera, todo sería una cinta de captura para él. Disculpe mi falta de civilidad, sin embargo, creo que ya es hora de que salga. Salta hacia la parte posterior del pilar y tan pronto como sus ojos hacen contacto, Brainstorm dispara sus rayos con toda su fuerza. Sin embargo, la llamada mente más inteligente del universo había sido atacada por segunda vez. Con guantes de goma y un poste de acero clavado en el suelo, Yaoyorozu conectó a tierra toda esa electricidad. Ahora Asui. Sus ojos se abrieron y en un instante, su cuerpo quedó cubierto por una lámina aislante. Estaba seguro de que la golpeé con un golpe electrocinético de bajo voltaje. Lluvia de ideas reflexiona. Quizás subestime el factor de su capa. Brainstorm parecía en shock por su paso en falso. Pero rápidamente recuperó el sentido con las siguientes palabras de Yaoyorozu. Ahora, la cinta. Sus ojos se estrechan. El cangrejo había vuelto a entrar. La insolencia. Agada. Con una carta final, una burbuja electrocinética se formó alrededor de Asui en un instante y la capturó. El miedo de Yaoyorozu era evidente en su rostro, pero tenía que mantener la compostura. No era momento de congelarse. Logró regresar al pilar nuevamente. Todo el tiempo, ella estaba apoyando a Asui o actuando como una distracción. Esta vez, podría haber estado realmente sola. Eso es realmente preocupante. ¿Qué tengo que hacer? Repitió dentro de su cabeza. Ahora sabe dónde me escondo así que solo será cuestión de tiempo antes de que, ahora, para ocuparme de, uff, ¿Puedo pedirte que dejes de hacer eso? Ella levanta la cabeza y mira a la vuelta de la esquina. Brainstorm la estaba mirando directamente, pero prácticamente estaba dando vueltas en su lugar mientras Asui rebotaba repetidamente dentro de la burbuja. Inicialmente, el cangrejo tenía sus pinzas contra Yaoyorozu como si fuera a disparar. Pero ahora movió la pinza hacia atrás en su cabeza, como si estuviera teniendo el peor dolor de cabeza de su vida. Y la miseria de uno se convertiría en la pista de otro. Sus poderes se basan en la concentración. Su estómago empezó a brillar. No te preocupes Asui, estoy aquí. ¿Dónde, estaba la cinta de captura? Brainstorm reflexionó mientras miraba a su alrededor. Pero pronto perdería su oportunidad. Oye, lluvia de ideas. Desde la esquina, salió Yaoyorozu, encarando a su oponente. Oh. Miró a Brainstorm y trató de poner cara de valiente. Admiro tu coraje, había empezado a hablar, pero a Yaoyorozu no le importaba. Entró corriendo como Asui con un palo de plástico en la mano. Ya veo que ya terminé con la conexión a tierra, sin embargo, es inútil de todos modos. Brainstorm la atacó con electricidad. Lo es. Intenta algo. Se dio la vuelta y lo bloqueó con la sábana que colgaba de ella como una capa. Los ojos de Brainstorm se abrieron como platos y siguió adelante. Lo sabía. El rayo es solo una capa superficial de lo que era antes. Se acerró al bastón desde el final y golpeó a su oponente como un lanzador que batea un jonrón. Sin embargo, la burbuja seguía intacta. Tsk, ella se apresuró de nuevo con una estrategia similar antes de que él pudiera recuperarse. Es lúcidamente difícil de, ah. Y, efectivamente, funcionó una vez más. Brainstorm estaba demasiado preocupado con Asui. Sin embargo, como antes, la burbuja seguía intacta. Yaoyorozu sonrió y fue por su tercer golpe. Esto debería romper su burbuja. Volvió a golpear, pero Brainstorm, con un brazo atravesando la sábana, atrapó el palo. Ja. Ha subestimado gravemente mi destreza. Pero Yaoyorozu continuó sonriendo. ¿Qué es tan divertido? ¿Puedo preguntar? Este. Bua-a-a-a-a-a. De repente, el sonido de una bocina de aire llenó la habitación, nada menos que en el rostro de Brainstorm. ¡No! La burbuja se rompió inmediatamente y Asui quedó libre. Yaomomo. Asui gritó y Yaoyorozu obedeció. Bien. Asui comenzó a golpear a Brainstorm con su lengua. Y mientras tanto pensaba para sí misma. Lo siento, Tennyson, pero no tendré piedad. Mientras tanto, Yaoyorozu creó un pequeño explosivo en su mano y lo arrojó a la puerta, haciendo volar la barricada del cangrejo naranja. Asui, creo que es suficiente, vámonos. La niña rana miró hacia atrás y tan pronto como vio la puerta, Asui se dirigió hacia su compañero. Sin embargo, Brainstorm persistió. Uf, puf, una aspiración de niveles satisfactorios, todavía estaba mayormente cubierto con la lámina aislante y con los golpes de Asui, a pesar del exoesqueleto alrededor de su cuerpo, estaba fuera de equilibrio. Fue un milagro que siguiera en pie después de eso. Sin embargo, concluiré esto. Su cerebro se abrió de nuevo, pero la electricidad no los estaba sorprendiendo, se estaba sorprendiendo a él mismo. ¿Qué clase de engaño? Pensó y miró al heroico dúo en busca de una respuesta. Yaoyorozu, sonriendo con su compañero, dice. Adivina Tennyson, ¿no sabías todo sobre nosotros? El cangrejo vuelve su mirada hacia la compañera del héroe de la creación, y la niña rana le muestra un pequeño charco de moco en su mano. Te hiciste un cortocircuito, Tennyson. Ben yace allí, exhausto. El dial, debajo de la sábana, parpadea en verde y vuelve a su forma humana habitual. Asui mira a su compañero. Tal vez estaba exagerando, el héroe de la creación, a diferencia de antes, parecía estar bien ahora. No, más que eso, se sintió aliviada. Asui puso una mano en su barbilla. Ribit, Tennyson fue el mayor comodín hasta ahora, tal vez por eso. Eso tenía cierto sentido, pero todavía no encajaba del todo. ¿Qué estaba pasando exactamente dentro de la mente de Yaoyorozu? Mientras tanto, la chica creación respiró hondo y le indicó a Asui que siguiera adelante, mientras ataba a este villano para siempre. ¿Está seguro? Preguntó la niña rana, pero su compañero asintió de todos modos. Supongo que eso tiene sentido, piensa Asui. En el fragor de la batalla, Yaoyorozu había usado una buena cantidad de lípidos para crear, por lo que definitivamente podía seguir adelante y dejarla usar el descanso. Yaoyorozu sigue mientras le da la espalda al héroe rana. Me aseguraré de no tardar demasiado. Llámame si te encuentras con Zero. Ella asiente y comienza a bajar las escaleras, lo más rápido que puede, hasta el sótano. Mientras su compañero se aleja saltando, la expresión de Yaoyorozu se endurece. Como un oficial de policía que acaba de atrapar a su primer criminal, mira a Tennyson y luego saca la cinta de captura. Tomó ambas manos de Ben, las colocó sobre su espalda y comenzó a atarlas. Mientras tanto, Ben decidió hablar con lo que fuera que tenía. ¿Sabes? Debo decir que fue una muy buena planificación. Yaoyorozu no responde. ¿Ponerme a tierra, aislar mis ataques, usar el sonido para distraerme y luego hacerme un cortocircuito? ¿Ustedes realmente pensaron en todo en ese corto tiempo? Yaoyorozu todavía no responde e incluso aprieta demasiado la cinta de captura. Guay, Ben jime. Está bien, está bien, me callaré. Al terminar de casarse, Yaoyorozu se levanta. Lo siento por eso, Tennyson. Con ella elevándose sobre él, Ben tiene la oportunidad de ver su rostro y griega. Fue una mezcla de preocupación, curiosidad e ira. Volveré, dice. Para liberarte después del ejercicio, en un tono más tranquilo, dice. Está bien, supongo que te estaré esperando. Gracias. Luego camina hacia las escaleras y tira los guantes de goma a un lado. Supongo que te veré en un minuto. Ben levanta una ceja. En un minuto, una sonrisa competitiva aparece en su rostro. ¿Quién dijo que ibas a ganar? Yaoyorozu abre la boca, pero de repente entra una llamada. Estoy escuchando, Asui. Zero está aquí. Asui le dice a la comunicación. Él está tratando de huir de mí ahora, nena. Estaré justo ahí. Ella cuelga y comienza a correr. Mientras se movía, Yaoyorozu escuchó algo de Ben. Era débil pero podía distinguir lo que era. Buena suerte. No le tomó mucho tiempo llegar al piso inferior y a la entrada del sótano, sin embargo, el sudor le corría por la frente de todos modos. Bueno. Yaoyorozu sostiene su brazo izquierdo y lo tiene brillando, lista para crear cualquier cosa a su antojo. Terminemos con esto. Para ella, era hora de ayudar a su compañero a capturar al último villano y concluir este juicio. Pero, tan pronto como dio un paso adelante, un trozo de cinta salió disparado y no alcanzó el lado de su cara. Pasando. Cero se balanceó y luego tiró de la cinta de su otro brazo. De repente, la entrada al sótano se derrumbó con barriles y tablas. No había otra manera de entrar. Me encantaría pelear, héroe. Cero dispara otra cinta. Pero tengo que volar. Espera ahí. Ella grita y corre tras él. Mientras él salta por los pasillos y llega a las escaleras nuevamente, ella presiona su comunicador. Asui, ¿estás en el sótano? Sí, nena. Ella dice. Él me estaba esperando, ¿quieres que vuelva y te ayude? No sé. Ella responde. Si me salvas, él podría escaparte. Pero juntos, podremos cubrir más terreno. Yaoyorozu se detiene en seco, deteniendo su persecución. Después de un rato, decide volver corriendo. La respuesta era obvia. Cero era mucho más ágil que ella aquí. De todos modos iba a dejarla escapar. Además, si el desafío continuaba, eso significaría que la bomba tampoco estaba en el sótano. Necesitaban cubrir más terreno. Ella hace otro explosivo en su mano y lo arroja. Aclara, Asui. La pila explota y se forma un pequeño agujero dentro de los escombros, por el que Asui logra arrastrarse. Ella jadea ligeramente en su lugar. ¿Estás bien? Pregunta Asui. Si, simplemente corrí demasiado, Yaoyorozu se endereza nuevamente y se seca el sudor. Estoy bien ahora. El héroe rana la mira. La última batalla debe haberle costado más de lo que pensaba, nena, necesito llevar más carga. En realidad, Asui quería que Yaoyorozu se lo tomara con calma, pero el héroe de la creación estaba lejos de estar de humor para hacerlo. En este momento, incluso si le dijera a su compañero que se tomara un descanso, parecía que Yaoyorozu no obedecería, así que no tenía sentido preguntar. ¿Alguna idea de dónde podría haber ido, nene? No sé si deberíamos seguir persiguiendo a Zero. Yaoyorozu vuelve a sacar los esquemas del edificio. La bomba es más importante pero, no sé dónde la pudieron haber escondido. Asui mira más detenidamente, tanto a los planos como a la persona que los tiene. Y Yaoyorozu estaba pensando, no en el lugar, sino en las circunstancias. Ben ya estaba transformado cuando entramos al edificio, ella piensa. Y en esa forma, Ben era extremadamente diferente. Era astuto como siempre pero su patrón de habla era completamente, sus ojos se abren como platos. Su oponente vio venir esto. Las últimas palabras de Ben resuenan en su mente nuevamente. Buena suerte. Su peculiaridad realmente lo hizo tan inteligente. Nos han estafado. Dice Yaoyorozu y en respuesta, Asui inclina la cabeza con curiosidad. Sin apenas tomar descansos por frase, el héroe de la creación le cuenta sobre el enorme plan de Brainstorm. Colocar una trampa en las escaleras, luego hacer que cada villano espere en un extremo del edificio, sellar varias habitaciones, burlarse de Zero como un constante cabo suelto. Todo fue para perder el tiempo. Pero, nena, pregunta Asui. ¿Dónde encaja la bomba en todo esto? Esa era la gran pregunta, ¿no? Yaoyorozu se pone la mano en la barbilla. En su breve encuentro, Brainstorm parecía inteligente pero igualmente mezquino y arrogante. Lo escondería en el lugar que más le divirtiera. Y esa sería su perdición. Vamos. Dice Yaoyorozu. Vamos al segundo piso, los dos miran hacia las escaleras. El mismo piso por el que entramos. Incluso el rostro inexpresivo de Asui se ilumina. Lo único que se oyó después de eso fue la carrera de un par de jóvenes héroes. Sus ojos estaban puestos en el objetivo y estaban nada menos que decididos. Los héroes llegan a la ventana donde empezó todo. Tendremos que desplegarnos desde aquí. Puede que sea inteligente, pero no creo que hubiera podido adivinar la ventana exacta. Eso llevaría demasiado tiempo. Asui dice y salta para llegar a la cima de las paredes laberínticas. Buscaré desde arriba. Las palabras de suena bien. Escapa de sus labios antes de que dos tiras de cinta caigan hacia el héroe de la creación y la tiren hacia la pared desde sus brazos. Ah. Ella grita en shock pero no se molesta en preguntar qué fue eso, la respuesta era obvia. ¿Qué? Pregunta la figura en la pared de un laberinto cercano. Pensé que ya que Asui iba a unirse a mí en el terreno elevado, también podría traer a todo el grupo aquí. Elevándose por encima de ambos, Zero había terminado de pegar la cinta en la pared y estaba agachado en su lugar como un conocido telaraña. Entonces Asui, ¿qué dices? Ronda 2. Las dos chicas se miran y sin intercambiar palabras, ejecutan su plan de juego. Revit. La lengua de Asui se dispara directamente hacia el usuario de la cinta, pero este inmediatamente se aleja. Un Esuin y un fallo. Zero bromea y continúa moviéndose mientras Asui continúa saltando y lanzando su lengua para atrapar a su objetivo. Ya Oyorozu, por otro lado, había cerrado los ojos. Esto no me detendrá, ella anuncia creación. Dentro de su cabeza y sus brazos inmediatamente se iluminan. Construyendo dos tirantes sobre el lugar donde estaba la cinta, Ya Oyorozu se libera y aterriza de nuevo en el suelo. Su objetivo era encontrar la bomba y, aunque la estructura en forma de laberinto estaba trabajando en su contra, no se desanimaría. Mientras tanto la persecución entre el lanzador de cintas y el trepamuros continuaba. Asui, entrecerrando los ojos, lanzó su lengua una vez más y rozó el brazo de Zero. Wow. Casi me tengo allí, mi turno. Aterriza en una de las paredes y dispara. Sin embargo, eso era lo que Asui estaba esperando. ¿Qué vas a...? Zero grita pero ya era demasiado tarde. El héroe rana salta entre los hilos de cinta y enhebra la aguja. Con el pie extendido, patea al usuario de la cinta justo en el estómago. Wow. Aterriza de lleno en el suelo y antes de que pueda actuar, Zero encuentra su torso envuelto por la lengua de Asui. Sus brazos todavía estaban libres, pero ahora Zero también tendría que levantar a Asui si quería salir. Pero el héroe no le da esa oportunidad. Ella lo levanta con la lengua. No vamos a dejar que ganes, nena. Se acabó. Zero sin embargo, debajo de su máscara, no responde de inmediato y comienza a aplaudir. Sí, muy bien jugado, Asui se sorprendió por la sonrisa, pero su agarre se mantuvo fuerte. Desafortunadamente, jugamos mejor. Luego levanta la mano, pero en lugar de intentar ponerse a salvo Zero levanta tres dedos. En ese momento, la realidad la golpea en la cara yaomomo. Ya encontraste la bomba. Grita por los pasillos, olvidándose por completo del comunicador que tenía en el oído. Zero baja un dedo. El héroe rana saca la cinta de captura. Incluso si su compañero no pudiera encontrar la bomba, aún ganarían si Zero quedara inmóvil. Zero deja otro. Ella alcanza. Asui llega con todo lo que tiene. Pero, todo era demasiado poco y demasiado tarde. Con una voz retumbante desde las comunicaciones, Olmigd anuncia al final. El equipo de villanos, gana. ¡Qué batalla! Kirishima aplaude. Eso estuvo muy cerca, chicas. Ha sido, gritó desde el fondo. Casi lo tienes. Dentro de la sala de control, todos los estudiantes estaban asombrados. A sus ojos, ambos equipos habían luchado valientemente y, lo que es más importante, establecieron estándares tan altos. ¿Cómo se suponía que iban a igualar eso? Maldita sea, dice Sato con el asombro que también emana de su voz. Deja algo para el resto de nosotros, Tennyson. Hola Kaminari. Giro le da un corazo y señala a Ben atado en el piso superior. Será mejor que le pidas algunos movimientos. Él también mira la pantalla y, con su habitual tono bromista, responde. ¿Por qué? Creo que soy bastante decente en el negocio de la electricidad. Solo digo. Giro se encoge de hombros. Al menos puede utilizar la electricidad y conservar parte de su capacidad cerebral. Kaminari responde molesta, lo que solo la hace sonreír. Mientras sonreía ante el intento de caminar y de actuar como un tipo duro, otra voz, desprovista de cualquier tipo de familiaridad, atravesó la sala de control. Todo podría. La profesora se giró y miró al alumno en cuestión. Era el segundo estudiante recomendado de la clase 1, a, Todoroki. De repente la clase quedó en silencio. Sí, joven Todoroki. Con su aura escalofriante intacta, pregunta. ¿Estaba realmente la bomba escondida en el segundo piso? Olmig pone su mano sobre el panel principal. Bien, antes de revelar la respuesta, hagamos algunas predicciones más, ¿quieres? Surgen un par de conjeturas de la clase, como que estará en el tercer piso, cuarto piso, primer piso, etc. Giro, por otro lado, no se apresura a adivinar. En cambio, su mente reflexiona sobre un tipo diferente de pregunta. ¿Qué tienes en mente, Todoroki? Si tenemos todas las conjuetas, presiona el botón. Ahí está. La pantalla se quedó estática brevemente y lo que apareció fue la ubicación exacta de la bomba, cerca de una puerta. La bomba, estaba colocada al principio. Preguntó Asido. Así es. La bomba estuvo todo este tiempo junto a la entrada del edificio, desde donde originalmente se esperaba que entrara el equipo de héroes. Sin embargo, dado que Yaoyorozu y Yasui pasaron por alto eso y eligieron entrar por el costado del edificio, se lo habían perdido por completo. Como pensaba, Tenison cambió el guión del equipo de héroes, dijo Todoroki. Con su habitual tono antipático, continuó hablando. En un ejercicio como este, uno esperaría que los héroes actuaran y los villanos reaccionaran en respuesta. Sin embargo, al mantener la bomba en el último lugar que se les ocurrió, Tomó el control y jugó con sus expectativas hasta que se acabó el tiempo. Para preparar ese tipo de estrategia, en 5 minutos de preparación, el usuario de hielo y fuego solo podía pensar en una cosa. Él es bueno. Entonces, puedes, dice Zero, señalando la lengua de Asui. Déjame ir. Revit, oh sí. Responde Asui y lo decepciona. Esa fue una gran primera ronda, ¿no? Tú me estás diciendo. Zero responde mientras regresan a la sala de control. Cuando todo el mundo empezó a actuar como si fuera una cuestión de vida o muerte, me asusté muchísimo. Asui se ríe, sin embargo, cuando pasan por un pasillo, pueden ver cómo el otro héroe estaba manejando su pérdida. ¿Ella estaba de rodillas, mirando al suelo, de espaldas a ambos ya o Momo? Pregunta Asui y el joven héroe se levanta. Zero también intenta unirse. ¿Estás bien? Sí, responde ella. Gracias por su preocupación. Su entrega fue realmente reservada, apretando los dientes, casi como si quisiera seguir reteniendo algo. El dúo estaba preocupado por ella, pero el hecho de que Yao Yorazu no quisiera hablar de ello no podría haber sido más evidente. Entonces, después de que ella se levanta, los dos simplemente conversan regularmente mientras regresan. Por cierto, quería preguntar. Zero le dice al héroe de la creación que caminaba detrás de ellos. ¿De dónde viene el apodo? Yao Yorazu pierde el ritmo por un segundo. Um, a Jiro se le ocurrió. Está bien si quieres usarlo. No, solo tenía, curiosidad. Luego se vuelve hacia Asui y pone una de sus manos en su frente. Además, lo siento si fui un idiota. Pensamos que sería una buena idea interpretar al villano también. Está bien, nena. Asui sonríe, intentando aliviar la situación. También buscábamos un tono heroico. Yao Yorazu levanta la cabeza. Y... El dúo se vuelve hacia ella. Yo, regresaré y liberaré a Tennyson de la cinta de captura. Los otros dos estudiantes comparten una mirada y Zero dispara primero. Suena bien, nos vemos de nuevo en la sala de monitores. Bien. Se dirige a las escaleras y sube al último piso. Una vez allí, Yao Yorazu lo ve y continúa sentado en el mismo lugar. Entonces, supongo que no te gustó donde coloqué el juguete secreto sorpresa. Ben bromea, tratando de que Yao Yorazu sonría en vano. Mientras ella se agacha y la desata, Ben se toma las cosas en serio. Mira, sé que no estoy de tu mejor lado en este momento. Y realmente quiero arreglar eso. No sé dónde empezamos con el pie izquierdo, así que si pudiera darme una pista, Yao Yorazu la interrumpe. No me desagradas, Tennyson, simplemente no puedo entenderte. Ben está, bastante sorprendido. ¿Qué quieres decir? Yao Yorazu se quita el comunicador y le hace un gesto para que haga lo mismo. Después de eso, se sienta con las piernas cruzadas. ¿Realmente no lo recuerdas? La expresión de Ben fue suficiente respuesta. No tenía ni idea. En respuesta, con un brillo rosado, aparece un bastón de acero en su mano. ¿Qué tal ahora? Lo mira de cerca y luego a Yao Yorazu, quien actualmente lo sostiene. No lo creo, sacude la cabeza. Yao Yorazu le pone una mano en la barbilla. Supongo que incluso si él realmente fuera la persona que ella sospechaba, no había manera de que fuera lo suficientemente memorable. Entonces solo quedaba una cosa por intentar. Respirando profundamente, pregunta. ¿Olvidaste el significado del once? Ben se vuelve hacia ella, con curiosidad en sus ojos junto con un pequeño atisbo de miedo. A él no le importa que la cinta se caiga de su cuerpo y solo la escucha. Yao Yorazu ve el cambio repentino y continúa como si estuviera haciendo una pregunta. ¿Tengo tus poderes, y los míos? Ben abre la boca para decir algo, pero se muerde el labio y se levanta. Se dio la vuelta para alejarse, pero Yao Yorazu no estaba dispuesto a ceder. ¿Recuerdas? Ella pregunta de nuevo. De hecho, ella había conseguido una reacción de él. Eso tenía que significar algo. Ben, por otro lado, hace una pausa y la mira. Sacudiendo la cabeza, el héroe cambia formas comenta. No, Yao Yorazu, no lo hago. Y continúa alejándose. Con esa respuesta, Yao Momo también se levantó y quiso seguirlo. No quería acusar a su compañera de nada, pero no podía ignorar lo que había visto. El ojo izquierdo de Ben había temblado.